de orgulloso de lo que hizo, y ponga también esa experiencia y esas sensaciones en su derecha. Y ahora piense en una vez en que viviera usted sentimientos intensos, positivos, de amor, y ponga eso en su derecha como si fuese algo material y palpable. Recuerde alguna ocasión en que haya reído como un loco, o incluso se haya sentido un tanto frívolo. Tone esa experiencia y póngala también en su derecha. Note lo que su mano siente, llena de tantos sentimientos amorosos, positivos, vivificantes y poderosos. Observe ahora qué color adquiere ese puñado de sentimientos que ha creado en su derecha. Para eso basta con tomar nota del primer color que se le ocurra. Fíjese en la forma que toman en conjunto. Y si tuviera que atribuirles un sonido, ¿cuál sería el de todos ellos juntos? ¿Qué textura palpa usted en los sentimientos que ha reunido en su mano? Si hablasen con una sola voz para transmitirle un mensaje potente y positivo, ¿qué le dirían? Disfrute de todos esos sentimientos y luego cierre la derecha y reténgalos ahí. Abra ahora la izquierda y deposite en ella una experiencia negativa, frustrante, deprimente o irritante lo que más le preocupe o haya preocupado. Puede ser algo que usted teme o algo que le inquieta. Póngalo en la mano izquierda. No se moleste en sentirlo. Hay que disociarse de ello. Sencillamente, lo tiene en la izquierda y nada más. Ahora debe concienciarse de sus submodalidades. ¿Qué color crea esa situación negativa en su mano izquierda? Si no ve enseguida un color ni experimenta una sensación, haga como si lo hubiera visto o sentido. Pase revista a las demás submodalidades. ¿Qué color tendría si lo tuviera? ¿Qué forma? ¿Es algo ligero o pesado? ¿Cuál es su textura? Si hablara, ¿qué frase le diría? ¿Cómo le suena? ¿Qué le parece? A continuación pasaremos a lo que se llama colapsar. Anclajes. Es un juego que puede plantearse del modo que le resulte más natural. Una posibilidad sería tomar ese color de su mano derecha, la positiva, y suponer que es un líquido para verterlo con mucha rapidez en la izquierda, haciendo gorgoteos grotescos y, en general, procurando divertirse mientras lo hace. Practíquelo hasta que el anclaje negativo de su izquierda quede pintado del color de la experiencia positiva de su derecha. Toñe ahora el sonido que brotaba de su izquierda y transfiéralo a la derecha. Observe de qué manera cambian sus propiedades en la derecha. Luego tome las sensaciones de la derecha y páselas a la izquierda, fijándose en lo que siente la izquierda cuando las recoge. Junte a continuación las manos en una palmada y manténgalas unidas hasta notar una impresión de equilibrio. Ahora el color y las sensaciones de su derecha deberían ser iguales o similares. Terminado este proceso, pase revista a sus sentimientos en cuanto a la experiencia que tenía en su izquierda. Es posible que aquello que le preocupaba haya perdido todo poder sobre su ánimo. Si no ocurre así, repita el ejercicio otra vez, ensayándolo con otras submodalidades y con un sentido lúdico más activo. Al cabo de dos o tres repeticiones, casi todo el mundo consigue quitar la fuerza de lo que antes eran anclajes muy negativos. En cuanto a usted, debe sentirse optimista en relación con aquella experiencia, o por lo menos en un estado de serenidad. Lo mismo puede hacerse cuando uno se haya enfadado con alguien y desea cambiar esos sentimientos. Imagine el rostro de alguien a quien aprecie de veras en su mano derecha, y en la izquierda el rostro de esa persona que no le gusta. Empiece por mirar al que no le gusta, luego al que sí le gusta, otra vez al que no le gusta, y otra vez al que le gusta. Hágalo cada vez más deprisa, pero sin etiquetar ya a quien le gusta o no. Junte las manos, respire, espere un momento. Ahora piense en la persona que no le agrada. En estos momentos debería caerle simpático, o por lo menos inspirarle sentimientos imparciales. Lo bueno de este ejercicio es que puede llevarse a cabo en cuestión de minutos, y que permite cambiar de apreciaciones casi acerca de cualquier cosa. Recientemente, en un cursillo mío dedicamos tres minutos a la práctica en grupo de esta técnica. Una de las asistentes puso en su mano derecha a un ser muy querido, y en la otra la cara de su padre, a quien no dirigía la palabra desde hacía casi 10 años. De esta manera quería neutralizar sus sentimientos negativos para con él. Aquella noche le telefoneó y estuvieron charlando hasta las 4 de la madrugada. En la actualidad mantienen unas buenas relaciones. Conviene tener presente la capacidad de nuestros actos para crear anclajes en los niños. Por ejemplo, mi hijo Joshua fue a la escuela un día, y un grupo de personas bien intencionadas les dio a los niños una charla sobre el peligro de subir a los coches de los desconocidos mensaje, por supuesto, importante, e intención admirable. Me pareció bien que se reforzase lo aprendido por mi hijo en este sentido. Lo que no me pareció tan bien fue la manera de transmitir el mensaje. Los organizadores pasaron una colección de diapositivas, muy parecida a las de esos accidentes horribles que se muestran a los adultos en las academias de conducir. Les mostraron carteles de niños desaparecidos, e incluso fotografías de cadáveres de niños recogidos en asequias. Y les dijeron que los niños que aceptaban invitaciones de desconocidos podían acabar así. Evidentemente, seguían una poderosa estrategia de distanciamiento. Los resultados, sin embargo, fueron bastante destructivos, al menos para mi hijo, y supongo que para otros muchos niños también. Lo que hicieron fue el equivalente a instalar una fobia. A partir de entonces mi hijo tuvo presentes aquellas imágenes grandes, coloreadas e impresionantes de niños asesinados que él asociaba con el regreso a casa. La primera tarde no quiso volver y tuvieron que acompañarle. Durante dos o tres noches despertó a causa de las pesadillas, y por la mañana no quería salir si no era acompañado por una persona mayor y no solo con su hermana. Por fortuna, yo entiendo de los principios que crean el comportamiento humano e influyen sobre él. Aunque estaba de viaje, hicimos una serie de colapsos de anclajes y una cura contra la fobia por teléfono. Al día siguiente salió en dirección a la escuela él solo, seguro de sí mismo, contento y decidido. No cometería ninguna imprudencia sabía lo que debía evitar y cómo cuidar de sí mismo. En vez de enseñarle a vivir bajo el imperio del miedo, había que ofrecerle recursos para que supiera ser el dueño de sus actos. Los que dieron la charla, indudablemente, actuaron movidos por la mejor de las intenciones. Pero la bondad del propósito no garantiza que no se haga algún daño, por mero desconocimiento de los efectos del anclaje. Hay que estar atento a los efectos que causamos en los demás, sobre todo si son menores. Practiquemos un último ejercicio. Póngase en ese estado poderoso, de pleno dominio de sus recursos, que usted sabe, y elija el color que más favorablemente le estimule. Haga lo mismo con una forma, con un sonido y con una sensación que usted desee asociar a ese estado de máximo poder. Piense luego en la frase que diría si se sintiera más feliz, más centrado y más fuerte que nunca. A continuación piense en una experiencia desagradable, en una persona que represente para usted un anclaje negativo, en algo que le infunda temor. Mentalmente, envuelva esa experiencia negativa dentro de la forma positiva, con la plena convicción de que el sentimiento negativo va a quedar empaquetado y prisionero. Tone ese color favorito suyo y pulverícelo físicamente sobre ese anclaje negativo hasta que éste se disuelva. Oiga los ruidos y experimente las sensaciones propias de su estado de máximos recursos. Mientras el anclaje negativo se disuelve en una neblina de su color preferido, diga las palabras que expresan y acentúan su poder. ¿Qué le parece ahora esa situación negativa? Seguro que le costará comprender por qué le tenía tan preocupado. Practique esto con otras tres experiencias más, y hágalo luego para ayudar a otra persona. Si hasta aquí se ha limitado a usted a ir leyendo estos ejercicios podrán parecerle insólitos e incluso algo infantiles. Pero si los ha practicado, habrá visto ya el poder increíble que tienen. Este es el ingrediente clave del éxito, la capacidad de eliminar de su entorno aquellos factores desencadenantes que tienden a suscitar en usted estados desagradables o de desvalimiento, y para instaurar estados positivos en usted mismo y en otros. Una posible manera de conseguirlo consiste en redactar una lista de los principales anclajes de su vida a los positivos y los negativos. Observe si los mismos se activan principalmente por estímulos visuales, auditivos o sinestésicos. Cuando sepa usted cuáles son sus anclajes, proceda a colapsar los negativos y a sacar el mejor partido posible de los positivos. Piense en el mucho bien que puede hacer mientras aprende a anclar con eficacia esos estados positivos, no sólo para sí mismo sino también para otras personas. Suponga que estuviese usted en condiciones de hablar con sus socios o colegas, suscitar en ellos un estado de entusiasmo y buen entendimiento, y supiese anclar luego dicho estado a un gesto, una expresión o una entonación de voz fácilmente reproducible en adelante. Al cabo de algún tiempo, y tras haber aprovechado varias oportunidades para anclar ese estado de motivación intensa, usted podría obtenerlo en cualquier momento. Todo se realizaría más en su trabajo, la empresa sería más rentable y los integrantes del grupo mucho más felices. Piense en el poder de que dispondría en su propia vida si supiera usar las mismas cosas que antes le preocupaban a fin de que le hicieran sentirse lo bastante fuerte o dotado de recursos como para cambiarlas. Pues bien, usted tiene ese poder. Quiero terminar con una última idea que no se aplica sólo a los anclajes, sino a todas las técnicas aprendidas hasta aquí. El dominio de estas habilidades produce un sinergismo increíble, ya que se potencian mutuamente. Así como una piedra lanzada a un estanque tranquilo desencadena toda una serie de ondulaciones, el éxito en cualquiera de esas técnicas arrastra en postes y otros éxitos. Confío en que el lector haya comprendido ya la potencia de esas técnicas, y en que seguirá utilizándolas no solamente hoy, sino durante toda su vida, con carácter permanente. Y así como los anclajes acumulados en mi postura de karateka se refuerzan cada vez que los empleo, usted también aumentará su poder personal con cada técnica que aprenda, llegue a dominar y aplique. Toda experiencia humana lleva consigo un filtro que afecta a nuestras apreciaciones sobre lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida. Estos filtros influyen sobre los anclajes y sobre todo lo demás que he explicado en este libro. Estoy hablando de... Tercera parte Liderato El desafío de la excelencia. Jerarquías de valores El criterio definitivo del éxito En resumidas cuentas, el músico debe tocar, el pintor debe pintar y el poeta debe escribir, si quieren vivir en paz consigo mismos. Abraham Maslow Todo sistema completo, bien se trate de una máquina herramienta, de un ordenador o de un ser humano, hace ser congruente. Sus distintas piezas han de colaborar a un mismo fin. Cada acción debía ayudar a las demás acciones para que todo funcione. Si las piezas de una máquina quisieran funcionar simultáneamente en dos sentidos distintos, se perdería la sincronización y la máquina acabaría por romperse. Ocurre exactamente lo mismo con los seres humanos. Podemos aprender a producir los comportamientos más eficaces, pero si estos no aportan nada a nuestras necesidades y a nuestros deseos más profundos, si esos comportamientos obstaculizan otras cosas también importantes para nosotros, nos veremos en un conflicto interno y nos faltarán la congruencia o coherencia necesarias para el éxito pleno. Cuando un individuo consigue una cosa, pero en el fondo desea otra, por nebulosa que sea la conciencia de ese deseo, no está totalmente satisfecho ni realizado. Otro tal vez alcance una meta, pero violando para conseguirlo sus propias convicciones acerca de lo bueno y lo malo conflicto a la vista. Para cambiar de verdad, avanzar y prosperar hemos de ser conscientes de las normas que nos aplicamos a nosotros mismos y a los demás. Es preciso saber cuál es nuestra verdadera medida del éxito o del fracaso. De lo contrario, aunque poseyéramos todas las cosas del mundo seguiríamos sintiéndonos como si no tuviéramos nada. Tal es el poder de ese elemento crítico y definitivo al que llamamos valores. ¿Qué son los valores? Sencillamente, las creencias particulares, personales, individuales, que usted sustenta en relación con lo que le parece importante. Sus valores son sus sistemas de creencias sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. El psicólogo Maslow habla de los artistas, pero el argumento tiene validez universal. Nuestros valores son las cosas hacia las cuales hemos de tender necesariamente. De lo contrario, no nos sentimos plenamente realizados. La sensación de congruencia, de armonía y unidad personal con uno mismo deriva del sentimiento de estar realizando nuestros valores a través de nuestro comportamiento real. Incluso determinan aquello de lo que huiremos. Rigen todo nuestro estilo de vida. Determinan cómo reaccionaremos ante cualquier experiencia vital dada. Vienen a ser como el sistema operativo de un ordenador. Cuando usted introduce un programa, que el ordenador lo acepte o no y que lo use o no, dependerá del sistema operativo que traiga programado de fábrica. Los valores son como el sistema operativo del discernimiento en el cerebro humano. Desde cómo viste, qué coche conduce, en qué casa vive uno y con quién se casa si es que se casa, hasta cómo educa a sus hijos, desde las causas que uno apoya hasta lo que elige hacer para ganarse la vida, la influencia de los valores no conoce límites. Son la base que define nuestras reacciones ante cualquier experiencia de la vida. Son también la clave definitiva para quien quiera predecir su propia conducta así como ifs y la de los demás la llave maestra que abre la caja de nuestra magia interior. Siendo así, de dónde proceden esas instrucciones tan poderosas acerca de lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito, puesto que los valores son creencias concretas, de fuerte contenido emocional y vinculadas, deben proceder de las mismas fuentes que comentábamos en el capítulo sobre las creencias en general. El medio ambiente desempeña cierto papel, empezando desde la infancia. El padre y sobre todo en las familias muy tradicionales la madre juegan un papel de primer orden en la programación de la mayor parte de los valores originarios. Ellos les han dado expresión a decirle a uno constantemente lo que debía o no debía hacer, decir y creer. Si uno aceptaba los valores de ellos, recibía la recompensa y era un buen chico o chica. Si los rechazaba, llovían reconvenciones y uno era una mala pieza. En algunas familias, si persistía en rechazarlos recibía un castigo. En realidad, la mayor parte de nuestros valores han sido programados por medio de esa técnica de premios o recompensas y castigos. Cuando crecimos un poco más, encontramos en el grupo de los compañeros otra fuente de valores. La primera vez que habló usted con los chicos de la calle tal vez descubrió que ellos tenían valores distintos de los suyos. Usted no tardó en mezclarlos de ellos con los suyos o quizá modificó los propios porque de no hacerlo le habrían zurrado o, peor aún, no le habrían admitido en sus juegos. En el curso de su vida, usted ha ido creándose nuevos grupos de compañeros, ha aceptado nuevos valores o los ha adaptado y ha implantado los suyos en otras personas. En su vida habrá tenido además héroes, o tal vez antihéroes. Y como admiraba su conducta, procuraba emularla tal como la veía. Muchos jóvenes se inician en las drogas porque sus héroes, aquellos cuya música idolatran, dan muestras de apreciar las drogas. Hoy, por fortuna, muchos de esos héroes dándose cuenta de su responsabilidad y de que, en tanto que personajes públicos tienen oportunidad de configurar los valores del gran número de individuos procuran dejar bien sentado que, ellos no consumen ni promueven el consumo de drogas. Muchos artistas se han declarado partidarios de cambios positivos en el mundo, con lo cual configuran los valores de muchísimas personas. Por haber comprendido el poder de los medios de comunicación, Bob Heldoff, el célebre promotor del IBID Bandai para luchar contra el hambre mundial, supo movilizar los valores de otras muchas estrellas influyentes. Con su esfuerzo colectivo y su ejemplo, ellos ayudaron a consolidar el valor de la generosidad y el altruismo para con el prójimo. Muchos, que no creían que ese valor pudiera ser tan importante en su vida, cambiaron de conducta cuando vieron que sus héroes Bruce Springsteen, Michael Jackson, Kenny Rockers, Bob Dylan, Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Richie y tantos más les decían directa y diariamente, a través de su música y sus vídeos, que hay seres humanos en peligro de muerte y que es preciso hacer algo. En el próximo capítulo consideraremos con más detalle la creación de tendencias. Ahora, hacer constar el poder de los medios para la creación y orientación de valores y de conductas. La formación de valores no es privilegio de los héroes. Ocurre también en la vida profesional, donde sigue funcionando el mismo sistema de premios y castigos. Cuando uno trabaja por cuenta ajena, si quiere progresar dentro de la empresa tendrá que asumir algunos de los valores de ella. Si no comparte usted los valores de su superior es posible que se le cierre el camino de los ascensos. Además, y para empezar, si no comparte los valores de la empresa nunca llegará a sentirse a gusto en ella. En nuestro sistema de enseñanza, los maestros dan expresión constantemente a sus propios valores, y muchas veces recurren de manera inconsciente al sistema de premios y castigos para conseguir que aquellos se adopten. Nuestros valores también cambian cuando cambiamos de metas o de autoimagen. Si usted se ha planteado el objetivo de ser el número uno de la compañía, cuando lo consiga, además de ganar más dinero esperará de quienes le rodean otras cosas diferentes. Sus puntos de vista sobre el trabajo cambiarán también. Verá de otra manera lo que hoy consideraría como un buen automóvil. Incluso puede que cambie de amistades, para que estén en consonancia con la nueva imagen que tendrá de sí mismo. En vez de salir a compartir una cerveza con los amigos, tal vez prefiera tomar un agua mineral en la oficina y discutir con sus tres socios la ampliación de la empresa. El coche que uno conduce, los lugares que frecuenta, los amigos que le rodean, lo que uno hace, todo ello refleja su autodefinición, la imagen que tiene de sí mismo. Incluso es posible que la misma incorpore lo que el psicólogo industrial Robert M. Semurraya ha llamado símbolos invertidos del yo, y que también son demostración de valores. Por ejemplo, el hecho de que alguien conduzca un coche barato no significa que no tenga buena opinión de sí mismo, ni que conceda una importancia exagerada al consumo de gasolina cada 100 kilómetros. A lo mejor quiere demostrar, mediante el uso de símbolos incongruentes, que está por encima del rebaño común. Un gran sabio, o un empresario con la cuenta corriente bien repleta, tal vez quieran representarse a sí mismos y representar ante los demás que ellos son especiales, eligiendo para ello un coche de segunda mano, barato y abollado. El multimillonario que vive en una choza quizá sea muy avaro del terreno edificable, o quizá pretenda hacer demostración de quién sabe qué valores originales ante sí mismo y ante los demás. El lector habrá comprendido ya que es importante saber descubrir cuáles son nuestros valores. La dificultad estriba en que, para la mayoría de las personas, dichos valores son en gran parte inconscientes. A menudo los individuos no saben por qué hacen ciertas cosas. Simplemente, se sienten impelidos a hacerlas. Por lo general, las personas desconfían de quien tiene valores muy diferentes de los suyos, y se sienten incómodas en su presencia. Muchos de los conflictos que tenemos en la vida son conflictos de valores, y lo mismo puede decirse de la vida de las comunidades tanto a nivel local como a escala internacional, y no digamos en lo tocante a las guerras. Vease, si no, el Oriente Próximo, Corea, Vietnam, etc. ¿Y qué pasa cuando un país conquista a otro? Que los vencedores intentan imponer los valores de su cultura. No sólo difieren entre sí los valores de distintos países y pueblos, sino que para cada persona, además, unos son más importantes que otros. Casi todos nosotros trazamos una raya más allá de la cual no valen bromas ni se transige. Para unos puede ser la sinceridad, para otros la amistad. Algunos hombres mentirán para defender a un amigo, aunque también juzguen importante la sinceridad. ¿Cómo son capaces de hacer eso? Pues porque, en la situación dada, la amistad ocupa un lugar más alto en su escala de importancia, es decir, en su jerarquía de valores que la sinceridad. Usted quizá valore mucho el éxito en los negocios, pero también la intimidad de la vida familiar. De manera que se producirá un conflicto si ha prometido regresar a casa temprano para pasar la tarde con su familia, pero se presenta una oportunidad de hacer un buen negocio. Lo que haga en ese momento dependerá de cuál sea el valor situado más alto. Así que, en vez de decir que es malo dedicar demasiado tiempo a los negocios y descuidar a la familia, o viceversa, dedícuese a descubrir cuáles son en realidad sus valores. Solo entonces comprenderá por qué hace ciertas cosas o por qué las hacen otras personas. Para entender cómo actúan los seres humanos, los valores son de utilidad primordial. Al objeto de tratar eficazmente con las personas, hemos de saber qué es lo que más les importa, o sea, concretar la jerarquía de valores por la que seguían. A falta de ello, tendremos una gran dificultad en comprender las conductas elementales de los demás. Por el contrario, una vez poseamos ese dato estaremos en condiciones de predecir cómo se comportará un individuo prácticamente ante cualquier conjunto de circunstancias. Y si conoce usted su propia jerarquía de valores, se hallará en disposición de resolver cualquier relación o representación interna que le origine un conflicto. No hay éxito verdadero si no se respetan los valores básicos. A veces es cuestión de saber arbitrar entre valores existentes que han entrado en colisión. Cuando uno tiene un empleo bien pagado pero no se siente a gusto en él, y resulta que sustenta un prejuicio muy arraigado en contra del dinero, no resolverá nada si se limita a concentrarse en su trabajo. La dificultad reside en un plano más elevado, el de unos valores en conflicto. Y si otro no puede concentrarse en su trabajo porque su valor más alto es la familia, pero sin embargo dedica al trabajo todo su tiempo, tendrá que abordar el conflicto interno y la sensación de incongruencia que él mismo le produce. Redefinir el marco y descubrir la intención, eso forma parte del remedio. Aunque tenga usted un millón de dólares, si su modo de vida está en conflicto con sus valores, no vivirá feliz. Normalmente vemos ejemplos de ello, de personas con salud y fortuna que llevan sin embargo una vida mísera. Por el contrario, puede uno sentirse realizado aunque sea pobre como una rata, si vive de acuerdo con sus valores. Aquí no se discute cuáles sean los valores correctos o equivocados. No pretendo imponer los míos al lector. Lo que sí importa es que sepa cuáles son los suyos, de manera que le guíen, le motiven y le ayuden en el plano más íntimo. Todos tenemos un valor supremo, lo que más deseamos en cualquier situación, bien sea una relación o un empleo. Puede ser la libertad, el amor, la emoción o la seguridad. Seguramente, al leer esta relación usted se habrá dicho, todo eso lo quiero yo. A los demás, por lo general, nos pasa lo mismo. Pero uno de los valores ocupa una posición relativa superior a la de todos los demás. En una amistad, unos buscarán estímulo intelectual, otros amor, otros una comunicación sincera y aún otros una sensación de seguridad. Muchos desconocen por completo cuál es su propia jerarquía o la de los seres queridos que les rodean. Tienen la vaga sensación de desear cariño, emociones o placeres, pero no saben cómo encajar todas esas piezas. Ahora bien, esas distinciones son totalmente críticas, puesto que determinan si las necesidades últimas del individuo van a verse satisfechas o no. ¿Cómo daremos satisfacción a las necesidades de otra persona si no sabemos cuáles son? Y no conseguirá usted que nadie haga lo mismo con las suyas, ni podrá solucionar los conflictos internos hasta que comprenda las jerarquías que intervienen en estas interacciones. Para comprenderlas, lo primero que hay que hacer es definirlas. ¿Cómo descubrir cuál es la jerarquía de valores propia o la de cualquier otra persona? En primer lugar, hay que colocar un marco alrededor de los valores que se buscan, es decir, situarlos en un contexto concreto. Están compartimentados, ya que muchos de nosotros tenemos valores diferentes para el trabajo, las relaciones o la familia. Hay que preguntar, para usted, ¿qué es lo más importante en una relación? Nuestro interlocutor quizá diría, sentirme respaldado. Luego le preguntaríamos, ¿por qué es importante el respaldo? Una posible respuesta puede ser, demuestra que hay alguien que me quiere. Y entonces nosotros seguimos, ¿qué es lo que más le importa en eso de ser querido por alguien? Y la contestación, la alegría que me produce. Mediante la repetición incesante de la pregunta ¿qué es lo más importante? Empezará a definirse la lista de valores. Para entender luego con claridad cuál es la jerarquía de los mismos para esa persona, basta con tomar la lista de conceptos y compararlos entre sí. Pregunte, ¿qué es más importante para usted, sentirse respaldado o sentir alegría? Supongamos que la contestación fuera sentir alegría. Evidentemente, esta figura más arriba en la jerarquía de valores. A continuación preguntaríamos, ¿qué es más importante para usted, sentir alegría o sentirse amado? Si la respuesta vuelve a ser, sentir alegría, evidentemente hemos dado con el valor más alto de los tres que estamos comparando. Preguntemos ahora, ¿qué es más importante para usted, sentirse amado o sentirse respaldado? Su interlocutor quizá le mire con extrañeza y diga, las dos cosas son importantes. Insistiremos, sí, ¿pero qué le parece más importante, que alguien le quiera o que alguien le respalde? Quizá diga, bueno, pues considero más importante que alguien me quiera. Así sabremos que después de la alegría su valor más importante es el amor, y luego viene el respaldo. Esto puede hacerse con una lista de cualquier longitud, hasta saber lo que es más importante para una persona y la ponderación relativa de los demás valores. Nuestro interlocutor del ejemplo anterior apreciaría una relación aunque no se sintiera respaldado a través de ella. Para otro, sin embargo, el respaldo puede ser incluso más importante que el amor y quizá le sorprenda saber que muchas personas piensan así. Esta otra persona no creería que alguien la quisiera si no le respaldaba incondicionalmente. Para ella no sería suficiente consentirse amada si no creyera poder contar con ese respaldo. Algunos individuos, antes que tolerar la transgresión de sus valores, prefieren abandonar una relación. Por ejemplo, si el valor número uno de una persona es el respaldo y no se siente respaldada, quizá ponga fin a esa relación. En cambio, otro para quien ese valor ocupase el tercero, el cuarto o el quinto lugar, siendo el amor lo primero, no abandonará la relación pase lo que pase. Mientras se sienta amado. Estoy seguro de que el lector no tendrá ninguna dificultad en hacer una relación de las cosas que más le importan en una relación íntima. He aquí algunas sugerencias. Amor, éxtasis, comunicación mutua, respeto, diversión, progreso personal, respaldo, desafío, creatividad, belleza, atracción, unidad espiritual, libertad, sinceridad. Estos no son, ni mucho menos, todos los valores importantes que existen. Para usted quizás haya otros más importantes que los relacionados aquí. Si se le ha ocurrido alguno, escríbalo en esta página sin dudarlo. Ahora clasifíquelo según sus prioridades, asignando el número uno al que le sea más importante y el catorce al que lo sea menos. ¿Se le hace difícil? Cuando no se establece la jerarquía sistemáticamente, la clasificación resulta fatigosa y expuesta a confusiones, sobre todo si la lista es larga. Comparemos, por tanto, los valores entre sí, para determinar cuáles son más importantes que los demás. Empecemos por los dos primeros de la lista que es más importante para usted, el amor o el éxtasis. Si la respuesta es el amor, ¿le importa más que la comunicación mutua? De esta manera recorremos la lista completa para ver si aparece algo que nos parezca más importante que el valor que habíamos situado en el primer lugar. En caso contrario, aquel es la cima de la jerarquía. Pasamos entonces a la palabra siguiente de la lista. ¿Qué significa más para usted, el éxtasis o la comunicación mutua? Si la respuesta es el éxtasis, hay que continuar lista abajo, para comparar con las palabras siguientes. En cualquier momento en que aparezca una opción preferible a la que ha servido como punto de partida el éxtasis, en este caso, las comparaciones se reanudarán a partir de la nueva opción. Si, por ejemplo, la comunicación mutua se valora más que el éxtasis, continuaríamos con la pregunta que es más importante, la comunicación mutua o el respeto. Si la contestación sigue siendo que la comunicación mutua, continuaríamos con esta otra, la comunicación mutua o la diversión. De no aparecer ningún valor más importante que la comunicación mutua, esta será el segundo de la jerarquía. En caso contrario, habría que comparar todos los valores restantes con el que se hubiera preferido en esta disyuntiva, hasta completar la lista. Por ejemplo, si ha comparado usted la comunicación mutua con todos los demás conceptos hasta llegar al último, la sinceridad, y resulta que juzga esta más importante que la comunicación mutua, entonces no necesita compararla con la creatividad, por estar ya establecido que la creatividad no es tan importante como la comunicación mutua. Es decir que, habiendo establecido que la sinceridad es más importante que, el Robbins Research Institute comercializa un programa de ordenador que detecta metaprogramas y jerarquías de valores. La comunicación mutua también lo será más que la creatividad y que todas las demás nociones que antes quedaron por debajo de la comunicación mutua, y ya no es necesario recorrer toda la lista. Para completar la jerarquía hay que repetir este proceso hasta el final. Como verá el lector, la clasificación no siempre es un proceso fácil. Algunas de esas distinciones son muy sutiles y quizá no estemos acostumbrados a hilar tan fino, si una distinción no queda clara, intente precisarla más. Cuando se pregunta, ¿qué es más importante, el éxtasis o el progreso personal? Alguien podría contestar, para mí, la experiencia de progreso representa un éxtasis. A lo que sería preciso replicar, ¿qué significa para usted el éxtasis? ¿Qué significa para usted el progreso personal? Supongamos que la respuesta haya sido, el éxtasis significa una sensación de puro júbilo personal, mientras que el progreso significa la superación de un obstáculo. Entonces preguntaríamos, ¿qué es más importante, superar obstáculos o experimentar una sensación de júbilo total? De este modo se facilita la decisión. Si las distinciones todavía no están claras, hay que preguntar qué pasaría si se retirase uno de los valores. Si usted nunca pudiera conocer el éxtasis, pero si progresar, o viceversa, ¿cuál sería su elección? Por lo general, esto proporcionará la información necesaria para distinguir qué valor se juzga más importante. La definición de una de sus propias jerarquías de valores es uno de los ejercicios más útiles que habrá aprendido en este libro. Tómese ahora el tiempo para sacar y limpio lo que usted busca en una relación, y si actualmente está inmerso en una relación le conviene hacer lo mismo con su compañero o compañera. Ambos hallarán en ello una comprensión más profunda de las necesidades del otro. Haga una lista de todas las cosas que usted juzga importantes en una relación digamos, la atracción, la alegría, la excitación y el respeto. Para mejorar la lista, a lo mejor usted pregunta, ¿por qué es importante el respeto? Y resulta que la otra persona responde, es lo más importante en una relación. Ya sabe usted cuál es, el valor primordial de esa persona. O tal vez diga, cuando siento que se me respeta, crece en mí un sentimiento de unidad con la otra persona. He aquí una palabra nueva unidad. Usted quizá quiera preguntar, ¿por qué es importante la unidad? La respuesta podría ser, cuando experimento la unidad con otra persona sé que me quiere. Y continuaríamos indagando, ¿por qué es importante el amor? De esta manera iríamos desarrollando la lista de conceptos, hasta persuadirnos de que conocemos la mayor parte de los valores que tienen trascendencia en esa relación. Acto seguido analizaríamos la jerarquía de prioridades con la técnica descrita anteriormente, es decir mediante la comparación sistemática de los valores 2 a 2. Vea si la clasificación obtenida le parece congruente. Después de haber creado una jerarquía de valores concernientes a sus relaciones personales, procure hacer lo mismo con su ambiente de trabajo. Sitúese en su contexto laboral y pregúntese, ¿qué importancia tiene el trabajo para mí? Tal vez sea su creatividad. La pregunta inmediata es, naturalmente, ¿por qué es importante la creatividad? Y una posible respuesta, cuando manifiesto mi creatividad, ¿para mí es lo mismo que progresar en el aspecto personal, por qué es importante progresar en lo personal? Etcétera. Si usted es un padre de familia, haga lo mismo con sus hijos. Cuando haya descubierto lo que verdaderamente les motiva, tendrá en sus manos una herramienta preciosa para cumplir con mayor eficacia sus deberes de padre. ¿Qué ha descubierto a través de todo esto? ¿Qué opina de la lista que ha redactado? ¿Le parece que refleja la verdad? En caso contrario, sigue introduciendo comparaciones adicionales hasta que sea satisfactoria. Muchos se sorprenden cuando descubren sus valores más preciados. Ahora bien, el adquirir conciencia de la propia jerarquía de valores permite llegar a entender mejor lo que uno hace. En las relaciones personales, o en el trabajo, desde el momento en que uno sabe cuáles son sus valores puede conceder prioridad a la manifestación de lo que le importa más, concentrando sus energías en conseguirlo. Sin embargo, no basta con elaborar una jerarquía. Como veremos más adelante, bajo las mismas palabras las personas entienden cosas muy diferentes. Una vez hayamos adquirido conciencia de nuestra jerarquía, conviene que nos entretengamos en definir cada concepto. Si el valor primordial de una relación es el amor, cabría preguntar, ¿en qué conoce usted que le hola aman? O, ¿cuáles son las cosas que le hola enamoran? O bien, ¿cómo sabe cuándo no le hola aman? Este género de precisiones debe aplicarse por lo menos a los cuatro primeros conceptos de la lista, ya que la palabra amor, aisladamente, puede significar para uno docenas de cosas diferentes, y merece la pena descubrir cuáles son. El proceso no es fácil, pero si se realiza con atención proporciona una serie de conocimientos acerca de uno mismo, de lo que verdaderamente desea y de los criterios por los que seguía para saber cuándo fue realizado lo que deseaba. Desde luego, no se puede ir por el mundo intentando hacer un estudio completo de los valores de todas las personas a quienes uno trata. El grado de profundización y de detalle depende por completo del resultado perseguido. Si se trata de establecer una relación permanente con nuestra esposa o con nuestro hijo, posiblemente nos interesará conocer al detalle el funcionamiento cerebral de esa persona. Cuando un entrenador trata de motivar a un deportista, o un hombre de negocios quiere valorar a un posible cliente, sin duda querrán saber cuáles son los valores de esas personas, pero no necesitarán, ni con mucho, una gran profundización. En este caso se trata de conocer las líneas generales. Recordemos que toda relación sea tan íntima como la de padre a hijo, o tan superficial como la que podría establecerse entre dos vendedores que comparten un mismo teléfono o es un contrato, expreso o tácito. Cada parte espera determinadas cosas de la otra. Cada uno juzga los actos del otro, aunque sea inconscientemente, midiéndolos con su propia escala de valores. Es inexcusable pues, saber al menos cuál es la escala propia, si se quiere buscar el entendimiento y saber de antemano cómo repercutirá el comportamiento propio en la relación y qué necesidades se intenta satisfacer en ella. Cualquier conversación ocasional puede servir para ir descubriendo esas líneas generales. Una técnica muy sencilla pero muy valiosa es la que consiste en escuchar con atención el tipo de lenguaje que utilizan nuestros interlocutores. A través de las palabras que emplean con más frecuencia, las personas suelen revelar cuáles son sus valores prioritarios. Supongamos que dos personas hayan compartido una experiencia rayan en el éxtasis la una, llena de entusiasmo, nos contará cuánto ha favorecido esa experiencia su creatividad. La otra, no menos animada, tal vez diga que los sentimientos de mutua compañía fueron muy intensos. Es muy posible que con ello estén dando pistas acerca de sus valores primordiales y, por consiguiente, de lo que conviene saber si uno quiere motivarles o entusiasmarles. La detección de los valores es tan importante en los negocios como en la vida personal. Todos buscamos en el trabajo un valor superior, que es el motivo por el cual uno acepta un empleo y luego, si no le da satisfacción o se ve frustrado, lo deja. Para algunos quizá sea el dinero. Si usted, como empresario, les paga lo suficiente, no le dejarán. Para otros muchos, en cambio, es otra cosa. Podría ser la creatividad, el desafío profesional o la sensación de pertenecer a una familia. Es crucial que los directivos sepan cuál es el valor primordial de sus empleados. Para detectarlo, hay que preguntar ante todo, ¿qué razones le decidirían entrar en una organización? Supongamos que el empleado contesta, un ambiente creativo. Para desarrollar la lista de prioridades, continuaremos, ¿qué otras cosas tienen importancia? Seguidamente quizá nos interese conocer las razones que podrían inducirle a marcharse aunque estuviesen dadas todas las condiciones favorables. Supongamos que la contestación sea, una demostración de desconfianza. A partir de ahí se puede seguir investigando. ¿Qué podría inducirle a quedarse, incluso en caso de haberse producido una muestra palpable de desconfianza? Algunos quizá contestarían que jamás, en modo alguno, continuarían en una organización que no confiara en ellos. En tal caso ese es el valor máximo, aquelio de lo que no podrían prescindir en una organización. Otro quizá conteste que permanecería en la organización, aunque no hallase confianza, si viera oportunidades de ascender. Hay que seguir ahondando y preguntando hasta averiguar qué necesita esa persona para sentirse a gusto si se queda, ya que eso le permitirá saber con anticipación lo que podría inducir la marcha o se. Los calificativos que utilizan las personas son como superanclajes, ya que van acompañados de fuertes asociaciones emocionales. Para mejorar todavía más la eficacia del procedimiento, pida mayor claridad. ¿Cómo sabría si ha encontrado eso que busca? ¿Cómo sabría si no lo ha encontrado? Por otra parte, no hay que olvidar nunca que los criterios de un interlocutor para saber si se confía en él, por ejemplo, pueden ser diferentes de los de usted. A lo mejor interpreta que confiar en él es no discutir jamás sus decisiones. O quizá se tome como una muestra de desconfianza al que se le cambie de cargo sin darle una explicación que él estime suficiente. Para un directivo es sumamente valioso conocer estos valores, a fin de saber de antemano cómo debe tratar a cada persona en cualquier situación. Algunos directivos se figuran que ser buenos motivadores consiste en tratar bien a la gente, con arreglo a su propia definición del buen trato. Piensan le pago a ese fulano un buen sueldo, de manera que espero de él tales y cuales cosas a cambio. Lo cual puede ser acertado, pero solo hasta cierto punto. Pero otros quizá valoren más otras cosas. Para algunos lo más importante es tener compañeros con los cuales exista compenetración. Si estos van dejando la empresa, aquellos pierden el interés en lo que hacen. Otros valoran las sensaciones de creatividad, de innovación, u otras cosas diferentes. Para ser un buen directivo hay que saber cuáles son los valores supremos de cada persona y cómo podría satisfacerlos. De lo contrario le abandonarán, o por lo menos no rendirán nunca al máximo y se sentirán satisfechos con su trabajo. Que todo esto requiere una inversión de tiempo y sensibilidad. Sin duda. Ahora bien, si aprecia a las personas que colaboran con UST, merece la pena. Tanto en su propio interés como en el de ellas. No olvide que los valores tienen un poder emocional, remendo. El que se limita a administrar desde el punto de vista de sus propios valores y dar por sentado que eso es suficiente para que le consideren justo, pasará mucho tiempo sin yéndose amargado y traicionado. En cambio, el que sabe tender el puente sobre las discrepancias de valores probablemente tendrá socios, amigos y familiares más satisfechos. Y vivirá a su vez más contento. No es que sea fundamental en la vida el tener los mismos valores que los demás, pero sí el ciberadaptarse a otras personas, comprender cuáles son sus valores y apoyarlos y colaborar con ellos. Los valores son la herramienta de motivación más poderosa de la que podemos disponer. Si desea cambiar un hábito perjudicial, podrá ahorrarlo muy pronto si consigue asociar la continuidad de ese cambio con algún valor elevado. Conozco el caso de una mujer para quien el orgullo y el respeto de los demás ocupan puestos muy altos en su escala de prioridades. Lo que hizo fue escribir una nota a las cinco personas a quienes más respetaba, para comunicarles que jamás volvería a fumar, ya que apreciaba demasiado su propia salud y la de los demás para seguir haciéndolo. Después de enviar estas cartas, dejó el tabaco. Hubo muchas ocasiones en que hubiera dado cualquier cosa a cambio de un cigarrillo, pero su orgullo no la dejó ceder. Para ella era un valor más importante que una bocanada de humo. En la actualidad es, definitivamente, una persona no fumadora y una persona más sana. Los valores correctamente utilizados tienen el poder supremo de cambiar nuestro comportamiento. Voy a contarle una experiencia mía reciente. Me dedicaba yo a asesorar a un equipo de rugby que tenía tres medios. Quarterback, el jugador que ocupa una posición retrasada y actúa como pivote y organizador de los ataques. Los tres se motivaban por valores muy diferentes. Los analicé por el sencillo procedimiento de preguntarles por qué consideraban importante jugar al rugby, o qué encontraban de positivo en ello. El primero dijo que era un medio para honrar a su familia y glorificar a Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador. El segundo dijo que le gustaba el rugby como manifestación de fuerza, de superación de las propias limitaciones, de afán de victoria y de mostrarse mejor que los demás. Esos eran sus valores principales. El tercero era un chico de los varios bajos que no hallaba en el rugby ningún valor especial. Cuando le pregunté por qué es importante jugar al rugby, no supo qué contestar. Resultó que seguía una estrategia de distanciamiento. Se trataba de huir de cosas como la pobreza y un ambiente familiar deprimente, y no tenía una sensación clara de lo que significaba el deporte para él. Es evidente que, para motivar a esos tres jugadores, las tácticas a emplear tendrían que ser bien distintas. Al primero, el que dijo que sus valores eran honrar a Dios y a la familia, no se le motivaría reiterándole la importancia de machacar al contrario y hacerle muerder el polvo, ya que con ello posiblemente se le crearía un conflicto a quien sólo había visto en el juego valores positivos y no la violencia ni la negatividad. Al segundo no le había efecto un sermón acerca de cómo glorificar al Señor y enorgullecer a sus parientes, ya que no era esa su razón principal para ser deportista. Con el tiempo resultó que el más dotado era el tercero, pero empleaba peor sus recursos que los otros dos. A los entrenadores les resultaba difícil motivarle porque no tenía unos valores bien definidos, nada hacia lo cual tender o de lo cual apartarse. En este caso se vieron obligados a buscar un valor asumido por él en otro contexto como el amor propio y transferirlo al contexto del juego. En una ocasión se lesionó antes del partido, pero se logró motivarle para que acudiera a animar a su equipo. Luego se recuperó y desde entonces los entrenadores siempre tuvieron un medio para estimularle. El funcionamiento de los valores es tan delicado y complejo como todas las demás cosas que hemos venido tratando en este libro. Recordemos que cuando utilizamos palabras usamos un mapa, y que el mapa no es el terreno. Si yo le digo que tengo hambre o ganas de dar una vuelta en coche, usted aún no dispone para guiarse, es decir, para entenderme, de otra cosa que un mapa. Tener hambre es está dispuesto para una gran comilona o para tomar un bocadillo. La noción que tiene usted de un coche podría referirse a un utilitario o un sedán lujosísimo. No obstante, el mapa se aproxima lo suficiente. La equivalencia compleja de usted se parece lo bastante a la mía como para que no tengamos demasiada dificultad en comunicarnos. El de los valores es el mapa más sutil entre todos, de tal manera que cuando yo le digo a usted cuáles son mis valores, usted opera con el mapa de un mapa. El de usted, su equivalencia compleja de cada valor, puede ser muy diferente del mío. Si usted y yo decimos que la libertad es nuestro valor principal, eso podría dar lugar a una relación y a un entendimiento entre los dos, porque ambos deseamos la misma cosa y estamos motivados en la misma dirección. Pero no es así de sencillo. Para mí la libertad puede significar hacer todo lo que quiera, cuando, dónde, con quién y siempre que quiera. Para usted, la libertad puede significar que alguien se ocupe de su persona incesantemente, librándole así de las complicaciones que supone el vivir en un ambiente muy estructurado. Para un tercero, la libertad se hallaría sólo dentro de un orden político, en la disciplina necesaria para mantener un sistema político determinado. El hombre que no sabe por qué estaría dispuesto a morir no sirve para vivir. Martin Luther King. Los valores, dada la primacía que les concedemos, tienen un poder emocional increíble. Ningún lazo entre los individuos es más fuerte que la unión alrededor de los valores más elevados. Por eso, un grupo decidido a luchar por su patria derrotará casi siempre a cualquier ejército de mercenarios. Y ninguna fuente de discordia es tan traumática como provocar comportamientos que causen conflictos de valor. Todas las cosas que nos importan son reflejos de valores, bien se trate del patriotismo o del cariño familiar. Por tanto, al construir jerarquías exactas usted traza algo que nunca había tenido antes el mejor mapa posible de lo que alguien necesita y de lo que le hará reaccionar. En el terreno de las relaciones personales se observa a menudo la potencia explosiva de los valores y, al mismo tiempo, su delicadeza de matices. Una persona quizás se sienta traicionada debido a un fracaso amoroso. Dijo que me amaba. ¡Qué ingenuidad la mía! Comenta. Para unos, el amor ha de ser un compromiso duradero. Para otros, una unión breve pero intensa. Tal vez haya habido engaño, o tal vez solo una equivalencia diferente de la palabra amor en el uno y el otro. Por eso es absolutamente crucial llegar a construir un mapa tan exacto como sea posible y determinar cuál es el mapa de la otra persona. No basta con escuchar las palabras que usa. Hay que entender lo que significan. Para ello, hay que preguntar con tanta flexibilidad e insistencia como sea necesario para llegar a formarse una equivalencia compleja y exacta de las jerarquías de valores. Muy a menudo estas nociones difieren tanto que dos personas pueden no tener nada en común aunque profesen los mismos valores, y dos personas que profesan valores diferentes a lo mejor llegan a descubrir que en realidad desean lo mismo. Para uno, la diversión puede significar consumir drogas, quemar las noches en fiestas y bailar hasta la madrugada. Para otro, la diversión consiste en escalar montañas, practicar el piragüismo y toda clase de actividades novedosas, excitantes o difíciles. Lo único que tienen en común esos valores es la palabra empleada para designarlos. Un tercero quizá diga que su valor más importante es vencer un desafío. A lo mejor eso también significa escalar montañas y descender por ríos de aguas bravas. En cuanto a la diversión, quizá la desprecie como una cosa frívola y desprovista de importancia. Y sin embargo, éste entiende por desafío exactamente lo mismo que el segundo individuo de nuestro ejemplo llamaba diversión. La comunidad de valores es la base para las relaciones definitivas. Si dos personas tienen valores totalmente asociados y coincidentes, su relación podrá durar mientras vivan. Si sus valores son totalmente distintos, una relación duradera y armoniosa resultará poco probable. Sin embargo, son pocas las relaciones clasificables en una de estas categorías extremas. En consecuencia, usted debe hacer dos cosas. La primera, descubrir cuáles son los valores comunes a fin de poder establecer con ellos un puente sobre los que son distintos. No fue eso lo que intentaron Reagan y Gorbachev en sus entrevistas. Mantener valores que ambos países comparten y que podrían fomentar su relación, como la supervivencia, por ejemplo. La segunda, tratar de promover y satisfacer los valores más importantes de la otra persona, en la medida que nos sea posible. Esa es la base de una relación poderosa, estimulante y duradera, bien sea en los negocios, en el aspecto personal o en el familiar. Los valores trazan la línea general que define la congruencia o la incongruencia, y que los individuos estén motivados o no. Si conoce usted sus valores, tiene en sus manos la llave maestra. De lo contrario, quizá consiga crear un comportamiento poderoso que será duradero o no, y conducirá al resultado deseado o no. Si éste entra en conflicto con los valores del otro, actuará como un interruptor, dejándolos fuera de circuito. Los valores son como un tribunal de última instancia. Ellos deciden qué conductas funcionarán o no, y cuáles producirán los resultados perseguidos o sólo incongruencia. Y así como las personas tienen ideas diferentes acerca de lo que significan los valores, también siguen caminos diferentes para determinar si esos valores están siendo satisfechos. En el plano personal, la detección de un procedimiento de confirmación figura entre las operaciones más valiosas para planear metas y fijar objetivos. Este es un ejercicio útil. Tome cinco valores de entre los más importantes para usted e idee un procedimiento de confirmación. ¿Qué debería suceder para que usted sepa si sus valores se cumplen o encuentran satisfacción? Anote ahora los resultados en un papel y calibre si el procedimiento de confirmación que usted utiliza le ayuda o supone una traba. Los procedimientos de confirmación son susceptibles de control y cambio, ya que en todo caso se trata de construcciones mentales y nada más. Deben estar al servicio de nuestros fines y no suponer impedimentos. Los valores cambian, a veces de un modo radical, pero más a menudo de forma gradual e inconsciente. Muchos de nosotros tenemos procedimientos de confirmación autoinhibidores o trasnochados. Cuando usted era estudiante quizá necesitaba salir con muchas chicas para saberse atractivo. Como adulto, habrá preferido desarrollar estrategias más elegantes. Si valora usted el atractivo personal, pero no se conforma con menos que parecerse a Robert Redford, es posible que se esté asegurando su propia frustración. Todos conocemos a personas que viven pendientes de un resultado, de algo que simboliza un valor máximo para ellas. Y luego, cuando lo consiguen, descubren que eso no significaba nada en realidad. Es que sus valores han cambiado, pero el procedimiento de confirmación continuó existiendo independientemente. Algunos tienen un procedimiento de confirmación que no va unido a ninguna clase de valor. Saben lo que quieren, pero no saben por qué. Así que cuando lo consiguen se produce como un espejismo. Por motivos culturales se convencieron de algo que no deseaban en realidad. La incongruencia entre los valores y los comportamientos es uno de los grandes temas de la literatura y del cine, desde Ciudadanocani hasta el Gran Gatsby. Es preciso desarrollar una atención permanente a los valores y a los cambios que éstos experimentan. Al igual que se debían revisar periódicamente los desenlaces y las metas cuya lista estableció el lector en el capítulo 11, también conviene revisar con regularidad los valores que más le motivan a uno. Otro de los criterios a que deben someterse los procedimientos de confirmación es el del límite razonable de tiempo. Tomemos a dos licenciados universitarios en el momento de iniciar su carrera profesional. Para uno de ellos, el éxito quizás signifique una familia estable, un empleo que le asegure 40 mil dólares al año, una casa de 100 mil dólares y un buen estado de salud. El otro no se contentaría con menos de una. Familia numerosa, un ingreso anual de 250 mil dólares, una casa de 2 millones, el cuerpo de un campeón de pentathlon, muchos amigos, acciones en un equipo de deportistas profesionales y un Rolls Royce con chofer. No hay inconveniente en apuntar alto si eso nos ha de servir de estímulo. Por mi parte, desde luego, puse el listón bien alto y como resultado de estas representaciones internas creadas por mi logré desarrollar las conductas que las confirmaron. No obstante, tal como varían los objetivos y los valores, varían también los procedimientos de confirmación. Son más felices los que se fijan algunas metas intermedias a donde apuntar. Algunos se motivarán plenamente con la ambición de tener un cuerpo de atleta, la casa de 2 millones, el club deportivo y el Rolls Royce. Otros preferirían plantearse primero el éxito en una carrera de 10 mil metros o en sanear definitivamente sus hábitos dietéticos o en comprarse una bonita casa de 100 mil dólares o en fundar una familia feliz. Después de obtener esos resultados pensarían en proponerse otros nuevos. Nada nos impide abrazar aquella otra visión más opulenta, pero quizás sea más satisfactorio ir culminando las fases intermedias. Otro aspecto de los procedimientos de confirmación es su especificidad. Si uno valora el romanticismo, podríamos decir que su confirmación sería tener unas relaciones afortunadas con una mujer atractiva y enamorada. Ese es un desenlace razonable y que vale la pena perseguir. Incluso es posible que uno tenga una imagen bastante definida del aspecto y la personalidad que prefiere. Bien. Para otro, el procedimiento de confirmación estaría en tener una aventura tempestuosa con una rubia de ojos azules tipo conejito de Playboy, con un busto increíble, un piso de propiedad en la quinta avenida de Manhattan y una cuenta corriente de seis cifras. No se conformaría con menos de esas submodalidades. Pues bien, no hay nada de malo en tener un objetivo, pero nos exponemos a muchas frustraciones y asociamos nuestros valores a una imagen demasiado concreta, pues con ella descartamos el 99% de las personas, las cosas o las experiencias que podrían satisfacernos. No digo que no se pueda alcanzar un resultado así en la vida. Usted puede, por supuesto. Con algo más de flexibilidad en su procedimiento de confirmación, sin embargo, le será más fácil lograr sus auténticos deseos o valores. Todo lo dicho hasta aquí ya unido por un hilo común la importancia de la flexibilidad. No olvide que en cualquier contexto, el sistema más flexible, el que tiene más opciones abiertas, será el más efectivo. Es absolutamente crucial tener en cuenta que los valores sostentan la primacía para nosotros, pero que nos representamos dicha primacía a través de los procedimientos de confirmación que adoptamos. Uno puede elegir un mapa del mundo tan circunscrito que la decepción estará casi asegurada. Eso es ni más ni menos lo que hacemos cuando decimos que el éxito es exactamente tal cosa y que una buena relación es precisamente tal otra. Privar al sistema de toda su flexibilidad es una de las garantías más seguras de frustración. De los dilemas a que se enfrentan los seres humanos, los más dolorosos son los que afectan a su escala de valores. A veces dos valores distintos, la libertad y el amor por ejemplo, nos empujan en direcciones opuestas. La libertad quizá signifique poder hacer lo que uno quiera en cualquier momento. El amor puede significar una obligación para con una sola persona. Muchos de nosotros hemos sentido ese conflicto y no es una experiencia agradable. En cualquier caso, es de importancia capital que conozcamos cuáles son nuestros valores más altos, de manera que las líneas de conducta que elijamos estén de acuerdo con ellos. De lo contrario, tendríamos que pagar más adelante el precio emocional por no habernos atendido a lo que era más importante en nuestra vida. Los comportamientos asociados a valores más altos en la escala priman sobre los ligados a valores de menor entidad. No hay nada tan desgarrador como estar sometido a la influencia de valores que empujan en direcciones opuestas. La sensación de incongruencia que esto produce es tremenda. Y si esa incongruencia se prolonga demasiado, puede acabar destruyendo la relación. El que se inclina a favor de un valor ejercitando, por ejemplo, su libertad tal vez arruina a él. Otro. Podría adaptarse, digamos, reprimiendo sus ansias de libertad. De tal manera que la frustración resultante sería destructiva para la relación. O bien, y puesto que pocos de nosotros nos planteamos en realidad nuestros valores hasta llegar a entenderlos, se experimentaría una sensación vaga de desilusión y malestar general. A no tardar nos ponemos a filtrar todas las experiencias vitales por medio de esas emociones negativas hasta que las mismas llegan a ser parte de nosotros. Sentimientos de insatisfacción que quizás uno intente compensar con el hábito de comer en exceso, o el de fumar, etc. Si no se ha comprendido la función de los valores, será difícil elaborar un compromiso satisfactorio. En cambio, si se consiguen o serán necesario minar ni la relación ni los afanes de libertad. Es cuestión de modificar el procedimiento de confirmación. Cuando éramos adolescentes, la libertad quizás significaba para nosotros imitar la vida sexual de Warren Beatty. Ahora es posible que una relación amorosa sirva para proporcionarnos seguridad, recursos y alegrías, de modo que disfrutemos de una libertad más duradera que la posibilidad de meternos en la cama con cualquier persona a la que acabemos de conocer. La congruencia se obtiene así, esencialmente, mediante un proceso de redefinición del marco en que se sitúa una experiencia. A veces la incongruencia procede, no de los valores mismos, sino de los procedimientos de confirmación de diferentes valores. El éxito y la espiritualidad, por ejemplo, no generan necesariamente incongruencia. Usted puede ser un gran triunfador y no por ello dejar de tener una rica vida espiritual pero ¿qué ocurre si su confirmación del éxito consiste en poseer una gran mansión mientras que su confirmación de la espiritualidad exige un estilo de vida sencillo y austero? Tendrá que redefinir sus procedimientos de confirmación por enmarcar la percepción. De lo contrario, quizás se condenaría a un conflicto interior que le agobiaría durante toda la vida. En este punto quizás sea útil recordar el sistema de creencias que utilizó W. Mitchell para ayudarse a vivir una vida rica y feliz pese a unas circunstancias que hubieran residuo limitativas a cualquiera. Es decir, que la relación entre dos factores nunca puede ser absoluta. Para él quedar paralítico no significó estar condenado a la infelicidad. Tener mucho dinero no significa estar cerrado a las cosas del espíritu, como tampoco el vivir con austeridad es necesariamente una garantía de espiritualidad. La PNL programación neurolingüística proporciona instrumentos para cambiar la estructura de casi cualquier experiencia, de modo que se forme la congruencia necesaria. En cierta ocasión tuve como cliente a un hombre aquejado de un problema bastante común. Tenía relaciones amorosas con una mujer, pero al propio tiempo concedía gran valor al hecho de sentirse atractivo sexualmente y relacionarse con otras mujeres. Cuando descubría señales de interés sexual procedentes de una mujer atractiva, empezaba a sentirse culpable, debido al valor que para él representaba su relación principal. Cuando tropezaba con una mujer atractiva, su sintaxis de atracción funcionaba del modo siguiente a la vista de la mujer B. Se decía a sí mismo a Hidalgo por el estilo de, esta mujer está muy bien y yo le he gustado, lo cual conducía a la sensación o deseo de actuar sí, que a veces se convertía en realidad puesto que emprendía la acción C. Pero tanto el deseo como los romances consiguientes le producían tremendos conflictos con su necesidad de una relación fuerte, de persona a persona, que era un deseo muy arraigado en su interior. Le enseñé cómo añadir un elemento nuevo a su estrategia, que hasta aquí podríamos simbolizar por B. Aids y C. Le insté a que cuando viese a una mujer B y se dijese a sí mismo, esta mujer está muy bien y yo le he gustado. Aids añadiése enseguida esta representación auditiva interna, y yo estoy enamorado de mi mujer. Luego debía representarse a su compañera yendo a su encuentro con una sonrisa y mirándole con expresión de arrobo B, lo cual suscitaría en su interior una sensación semestésica nueva, un deseo de amar a su compañera. Instalamos dicha estrategia mediante la repetición. Se trataba sencillamente de mostrarle a una mujer atractiva, hacer que se dijera a sí mismo, esta mujer está muy bien y yo le he gustado, y que añadiera enseguida la nueva representación auditiva interna y yo estoy enamorado de mi mujer en un tono de voz muy solícito, mientras imaginaba a su compañera sonriéndole con pasión. Le obligué a repetirlo una y otra vez hasta que la reacción quedó arraigada en forma de patrón tristrás, de tal manera que ante cualquier mujer atractiva dicho patrón nuevo se produjese con carácter inmediato. Con esa estrategia no necesitaba prescindir de nada. La anterior tiraba de él en dos direcciones al mismo tiempo e introducía fuertes tensiones en su relación. Si nos hubiéramos limitado a reprimir su afán de sentirse atractivo, le habríamos creado frustraciones intensas y conflictos. La nueva estrategia le permite continuar obteniendo las sensaciones positivas que anhela, pero anulando el conflicto que minaba sus relaciones. Ahora, cuantas más mujeres atractivas B, más deseo siente de amar a su compañera actual. La utilización óptima de los valores consiste en integrarlos con metaprogramas que nos sirvan para motivar y comprender, tanto a nosotros mismos como a los demás. Los valores son el filtro de última instancia. Los metaprogramas son las pautas o patrones operativos que guían la mayor parte de nuestras percepciones, y por tanto de nuestra conducta. Conociendo el modo de utilizar lo uno y lo otro conjuntamente, es posible desarrollar patrones motivadores muy exactos. Una vez atendía a un joven cuya irresponsabilidad desesperaba a sus padres. Su problema era que vivía totalmente al día, sin prestar ninguna atención a las consecuencias. No es que se propusiera deliberadamente ser un irresponsable cuando se le presentaba algún plan susceptible de retenerle toda la noche fuera de casa. En realidad, sólo reaccionaba ante lo que tuviera delante movimiento de aproximación sin pensar en las consecuencias de sus actos, es decir, en las cosas de las que debía alejarse. El diálogo con este joven me permitió detectar sus metaprogramas. Supe cómo cedía la atracción y actuaba prácticamente forzado. Luego me dediqué a descubrir sus valores, y advertí que las tres cosas primordiales para él eran la seguridad, la felicidad y la confianza. Esto era lo que más necesitaba en la vida. Establecí la relación mediante los métodos de igualación y simetría. Luego, de manera totalmente congruente, empecé a explicarle cómo con su comportamiento ponía en peligro las cosas que más valoraba. Acababa de regresar a casa después de haber desaparecido durante dos días sin pedir permiso a sus atribulados padres ni enviarles ningún mensaje. Le dije que estaba acabando con la paciencia de ellos y que con su conducta iba a perder toda la seguridad, la felicidad y la confianza que le suministraba su familia. Que si perseveraba, acabaría en algún lugar sin seguridad, ni felicidad, ni confianza, como podía ser la cárcel o el reformatorio. Ya que no demostraba la responsabilidad necesaria para vivir en su casa, sus padres tendrían que enviarle a un lugar donde alguien se hiciera responsable de él. De este modo le suministraba algo de lo que alejase, algo que era la antítesis de sus valores. La mayoría de las personas cuya estrategia principal es la de aproximación se alejarán, no obstante, de todo lo que suponga la pérdida de un valor clave. A continuación le proporcioné la estrategia positiva, algo a lo que acercase. Le indiqué tareas concretas que servirían como procedimiento de confirmación para sus padres, permitiéndoles seguir aportando los valores de seguridad, felicidad y confianza que eran tan importantes para él. Todas las noches regresaría a su casa antes de las 10. Encontraría empleo en el plazo de una semana, y todos los días cumpliría con su parte de los quehaceres domésticos. Le dije que pasaríamos revista a sus progresos al cabo de 60 días y que, si cumplía lo prometido, el grado de confianza de sus padres aumentaría, así como el respaldo de ellos a su felicidad y su seguridad personales. Dejé bien sentado que estas eran cosas necesarias hacia las cuales tendría que aproximarse sin demora. El primer incumplimiento de ese pacto se tomaría como una falta de aprendizaje, el segundo le valdría una advertencia. Pero a la tercera vez le consideraríamos un caso perdido. Lo que hice fue proporcionarle cosas a las que aproximarse, a fin de mantener y aumentar su satisfacción con los aspectos que él valoraba. En el pasado le habían faltado objetivos a los que aproximarse y que al mismo tiempo favorecieran las relaciones con sus padres. Además, dejé bien claro que estos cambios eran totalmente necesarios y le indiqué un procedimiento de confirmación bien concreto para que se atuviera él. Según mis noticias más recientes, sigue comportándose como un muchacho modelo. La combinación de sus valores con sus metaprogramas se evidenció como el útil motivador decisivo. Yo había puesto en sus manos un medio para obtener por sí mismo la segundad, la felicidad y la confianza que necesitaba. El que sabe mucho de los demás es un entendido, pero más sabio es el que se conoce a sí mismo. El que domina a los demás es poderoso, pero el que se domina a sí mismo es más fuerte todavía. Lao Tse, Tao Pekin creo que el lector ya se habrá dado cuenta de lo explosivos pero valiosos que son los valores como herramientas del cambio. En el pasado los de usted habrán operado casi por entero en el plano inconsciente. Ahora tiene la facultad de comprenderlos y manipularlos con vistas a un cambio positivo. En otros tiempos no sabíamos lo que era el átomo, por lo que no estábamos en condiciones de utilizar su tremendo poder. En el terreno personal, el conocimiento de los valores tiene efectos similares cuando afloran al nivel consciente y nos permiten alcanzar resultados inauditos. Podemos tocar teclas cuya existencia desconocíamos. Recordemos que los valores son sistemas de creencias que ejercen efectos globales. De manera que al modificarlos bien sea para eliminar conflictos o para reforzar los valores de signo positivo, llegamos a introducir cambios profundos en toda nuestra vida. En vez de sufrir el malestar de los conflictos, como sucede, día cuando apenas los comprendíamos, ahora podemos entender lo que sucede dentro de nosotros o entre nosotros y otras personas y empezar a generar nuevos resultados. Esto podemos hacerlo de varios modos. Cabe remarcar la experiencia para que su efectividad sea máxima. O modificar los procedimientos de confirmación mediante la manipulación de sus submodalidades, como hemos hecho a lo largo de todo este libro. A menudo, cuando hay un conflicto entre valores, la verdadera contradicción está entre distintos procedimientos de confirmación. Podemos atenuar la imagen y el sonido hasta conseguir que el conflicto sea imperceptible. En algunos casos, incluso tenemos la posibilidad de cambiar los valores mismos. Si hay alguno que usted desearía ver figurar en un escalón más alto de la jerarquía, cambie sus submodalidades de manera que se asemeje más a los valores prioritarios. En la mayoría de los casos es mucho más fácil y eficaz trabajar con las submodalidades. Ya habrá visto que esa técnica es muy poderosa. De este modo, usted varía la importancia relativa de los valores al modificar la representación de los mismos ofrecida al cerebro. Tomemos como ejemplo el caso de un cliente mío, cuyo valor número uno era la utilidad. El amor ocupaba el escalón número nueve. Como es fácil imaginar, semejante jerarquía no le creaba muchas relaciones con otros seres humanos, pese a su abundante actividad. Al ya que se representaba ese valor primordial, la utilidad, como una imagen a gran tamaño, corrida a la derecha, muy brillante y asociada con un tono característico. Después de compararla con su modo de representarse un valor mucho menos significativo para él, el amor una imagen pequeña, en blanco y negro, en un lugar más bajo, oscura, escasamente contrastada y desenfocada, mi tarea se redujo a configurar las submodalidades del valor menos apreciado a semejanza de las del más apreciado, y viceversa, estabilizándolas por medio del llamado patrón tristras, en sus nuevas posiciones. Así cambiamos su percepción de estos valores. La jerarquía quedó modificada y el amor pasó a ser su valor principal. Esto alteró radicalmente su manera de percibir el mundo y las cosas que más le importaban. También el estilo de su actuación cambió con carácter permanente. Cambiar la escala de valores de un individuo puede traer consecuencias de mucho alcance sin que ello se advierta enseguida. Por lo general, es mejor tratar de descubrir los procedimientos de confirmación de una persona y, por tanto, su percepción de si sus actos van de acuerdo con sus valores o no, antes de atacar la escala de propiedades propiamente dicha. Creo que es fácil ver la utilidad del método para las relaciones personales. Supongamos que el valor primordial de una persona fuese la atracción, el segundo una comunicación sincera, el tercero la creatividad y el cuarto el respeto. Sin modificar la relación, dispondríamos de dos posibles vías para generar sentimientos de satisfacción en ella. Una consistiría en hacer del respeto el valor número uno y pasar la atracción al cuarto lugar. De este modo, podríamos ayudar a alguien que hubiese dejado de sentir atracción hacia su pareja al convencerle de que tal sentimiento era menos importante que su respeto hacia ella. Pues, mientras la respetara, le parecería ver satisfecha su propia necesidad primordial. Ahora bien, el otro planteamiento más sencillo y menos radical consistiría en determinar el procedimiento de confirmación por el cual esa persona juzga que alguien es atractivo o atractiva. ¿Qué necesita ver, oír y sentir para llegar a esa conclusión? Tras ello cambiaríamos esa estrategia de atracción o le invitaríamos a poner en conocimiento de su pareja los medios por los cuales ésta podría satisfacer tal demanda. Muchos tenemos conflictos de valores. Queremos salir al mundo y hacer grandes cosas, pero también tumbarnos en la playa. Deseamos pasar el tiempo con nuestra familia y también trabajar lo necesario para triunfar en nuestra profesión. Deseamos seguridad y al mismo tiempo queremos excitación. Cierta medida de conflicto es inevitable, puesto que enriquece la vida y le da consistencia. El problema se plantea cuando son valores básicos los que tratan de llevarnos a direcciones diferentes. Cuando haya terminado la lectura de este capítulo, considere su propia jerarquía de valores y sus procedimientos de confirmación a fin de averiguar la naturaleza de sus conflictos. Conocer los bien es el primer paso para resolverlos. Los valores son tan primordiales para la sociedad como para los individuos. La historia de los Estados Unidos durante los últimos 20 años nos proporciona un ejemplo desgarrador de la importancia y la variabilidad de los valores. ¿Qué fue la agitación de la década de 1960 a 1970 sino un mare magnum de valores en conflicto? De pronto, un sector numeroso y significativo de la sociedad proclamó ideales que chocaban radicalmente con los del conjunto de esa sociedad. Muchos de los valores atesorados por nuestro país el patriotismo, la familia, el matrimonio, la ética del trabajo fueron puestos en tela de juicio. El resultado fue un periodo de incoherencia social y de disturbios. Entre lo de entonces y lo de ahora hay dos diferencias esenciales. La primera es que muchos de los que en aquella época eran adolescentes han descubierto caminos nuevos y más positivos para manifestar sus creencias. Durante los años 60, uno quizás opinaba que la libertad significaba consumir drogas blandas y llevar el cabello largo. Ahora, en los 80, la misma persona tal vez piense que poseer un negocio y ser dueño de su propia existencia son las vías más eficaces para lograr ese mismo resultado. La otra diferencia es que nuestros valores han cambiado. Si contemplamos la evolución de las ideas en los Estados Unidos durante el último cuarto de siglo, en realidad no vemos que un conjunto de valores haya triunfado sobre otro. Lo que sucede es que se ha formado poco a poco un conjunto nuevo. En algunos sentidos hemos regresado a una cierta tradición de patriotismo o de vida familiar. En otros aspectos hemos adoptado muchos de aquellos valores de los años 60. Somos más tolerantes y tenemos nuevas opiniones sobre los derechos de la mujer y los de las minorías, así como sobre la naturaleza del trabajo productivo como fuente de satisfacciones. De esta evolución resulta una lección beneficiosa para todos. Los valores cambian y, con ellos, las personas. Los únicos que no cambian son aquellos que no respiran. En conce, cuencia, conviene advertir el flujo de los hechos y moverse al compás del cambio. Recuerda el ejemplo de quienes se obstinan en un desenlace único, sólo para descubrir al final que no les satisface. Muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones así, y más de una vez. Para evitarlo, hemos de permanecer activamente atentos a nuestros valores y a los procedimientos de confirmación que hemos construido para ellos. En la vida es preciso consentir cierto grado de incongruencia o incoherencia forma parte de la dualidad del ser humano. Los individuos, al igual que las sociedades, pasan por periodos de conmoción general como ocurrió en los años 60. Pero si permanecemos atentos a lo que ocurre, nos será más fácil superarlo y dirigir el cambio en alguna medida. Si advertimos la incongruencia pero no sabemos comprenderla, a menudo emprenderemos acciones equivocadas. Nos pondremos a fumar, a beber, a intentar todo eso que uno hace para aliviar la frustración del que no entiende nada. Queda dicho que el primer paso para vencer los conflictos entre valores es entenderlos. La fórmula del éxito definitivo se verifica para los valores lo mismo que para todo lo demás. Es necesario saber lo que uno quiere nuestros valores primordiales y la jerarquía de los mismos. Y hay que lanzarse a la acción. Y hay que desarrollar agudeza sensorial para saber hacia dónde se mueve uno. Y la flexibilidad necesaria para cambiar. Si su conducta actual no armoniza con sus valores, cambia la conducta para resolver el conflicto. Un punto final digno de ser subrayado. No olvide que todos modelamos continuamente. Nuestros hijos, nuestros empleados y nuestros socios nos modelan de distintas maneras. Si queremos ser modelos eficaces, lo que más importa es representar unos valores fuertes y una conducta congruente. Modelar comportamientos, en efecto, es importante, pero los valores pasan por encima de casi todo lo demás. Si propugna uno la responsabilidad, mientras que su vida es un ejemplo de infelicidad y de confusión, los que le contemplan como un modelo asociarán la idea de la responsabilidad con la de la infelicidad confusa. Si propugna la responsabilidad y su vida refleja animación y alegría, usted suministra un modelo congruente que asocia la responsabilidad con la alegría. Piense en las personas que más le hayan influido en su vida. Es probable que sean las mismas que le han suministrado los modelos más eficaces y más congruentes. Son las personas cuyos valores y conductas presentaban los modelos más vibrantes y emotivos del triunfo. Las fuerzas motivadoras más poderosas de la historia, los libros sagrados como la Biblia, apenas tratan de otra cosa que de valores. Las historias que narran, las situaciones que describen, son modelos que han enriquecido las vidas de muchos habitantes de este planeta, al conferir un poder inmenso a sus valores. Descubrir los valores de los demás es cuestión, sencillamente, de averiguar lo que juzgan más importante. Sabiendo eso, usted conocerá mejor no sólo las necesidades de ellos sino también las suyas propias. En el próximo capítulo vamos a considerar las cinco cuestiones que todo aspirante al triunfo debe abordar y resolver a fin de aplicar y utilizar lo que hemos aprendido en este libro. Yo las llamo Las cinco claves de la riqueza y del éxito. El hombre no es hijo de las circunstancias, las circunstancias son hijas del hombre. Benjamín Disraeli. Tiene usted en sus manos los recursos para asumir totalmente la dirección o el gobierno de su vida. Tiene la capacidad de formar las representaciones internas y de producir los estados que conducen al éxito y al poder. Existen ciertas experiencias que una y otra vez lanzan a las personas a estados de desvalimiento. Son corno despeñaderos en el camino o rompientes en la costa donde muchos se estrellan. Otras experiencias son como trabas que no permiten desarrollar la plenitud de las posibilidades. En este capítulo recibirá a usted un mapa que le mostrará la situación de los peligros y lo que se necesita para superarlos. Yo digo que son las cinco claves de la riqueza y del éxito. Para desarrollar todas las facultades que usted tiene, para llegar a todo lo que desea, necesita comprenderlas. Todo triunfador ha tenido que hacer punto o, tarde o temprano. Si usted lo hace y sabe usarlas en cualquier oportunidad, su vida será un triunfo imparable. No hace mucho estuve en Boston. Una noche, después de dar una conferencia, salí a pasear por Copley y Escuaré. Contemplaba los edificios, que van desde los modernos rascacielos hasta reliquias tan antiguas como los mismos Estados Unidos, cuando vi que se acercaba un hombre con paso inseguro y tambaleante. Por su aspecto, llevaba semanas durmiendo en la calle. Apestaba aguardiente y parecía no haberse afeitado desde hacía varios meses. Me figuré que se acercaría a mendigar. Mi pensamiento fue como un imán. El tipo se detuvo delante de mí y dijo, oiga, ¿no tendría un cuarto de dólar que prestarme? Al principio me pregunté si sería oportuno premiar su conducta. Luego me dije que prefería aliviar su situación. En cualquier caso, un cuarto de dólar no supondría mucha diferencia, así que decidí darle al menos una lección. ¿Un cuarto? ¿No quieres nada más que un cuarto? Y él respondió, solo un cuarto. Con que eché mano al bolsillo, saqué un cuarto y se lo di, diciendo, la vida pagará cualquier precio que tú pidas. El individuo se quedó atónito y luego se alejó andando de espaldas. Mientras le contemplaba, me quedé pensando en las diferencias entre los que triunfan y los que fracasan. Pensé en qué nos diferenciamos él y yo. ¿A qué se debe que yo haya tenido la suerte de hacer lo que quiera, dónde, cuándo, con quien y siempre que quiera? En cambio él, a sus 60 años de edad eso aparentaba, vive en la calle y pide limosnas de 25 centavos. ¿Acaso Dios bajó y dijo Robbins, has sido bueno y voy a premiarte con la vida que siempre soñaste? Ni por asomo. ¿Acaso nací con recursos o ventajas superiores? No lo creo. En ocasiones lo pasé casi tan mal como aquel tipo, aunque no llegase a beber tanto ni a dormir en la calle. Creo que parte de la diferencia estaba en la contestación que le di, la vida te pagará cualquier precio que tú pidas. Pide un centavo y sacarás eso y nada más. Pide alegrías y éxitos sonados y eso obtendrás también. Mis estudios me han convencido de que cuando uno aprende a dirigir sus estados y a dominar su comportamiento, puede conseguir cuanto se proponga. Sepa lo que quiere pedirle a la vida y tenga la seguridad de obtenerlo. Durante los meses siguientes me dediqué a hablar con otros vagabundos y les pedí que me contaran su vida y cómo habían llegado a su condición presente. Descubrí que todos conocemos dificultades parecidas y que la diferencia está en la manera de reaccionar ante ellas. La palabra que tú digas, esa será la que oirás. Proverbio griego Voy a participarle cinco claves o lemas que le van a servir como indicadores en la carretera del éxito. No hay nada profundo ni abstruso en ellos, pero son absolutamente cruciales. Si llega a dominarlos, las posibilidades de usted no conocerán límites. Pero si no los usa, usted mismo se habrá marcado límites en cuanto al límite que puede alcanzar. La decisión y una mentalidad positiva sirven para empezar, pero no representan la solución completa. En ausencia de disciplina, la decisión es el comienzo del desengaño. La decisión acompañada de la disciplina obra milagros. He aquí la primera clave para alcanzar el éxito y la felicidad. Usted debe aprender a superar la frustración. Si quiere llegar a hacer todo lo que podría hacer, hacer todo lo factible, oír todo lo escuchable y ver todo lo que merece verse, debe aprender a superar la frustración, que es capaz de romper los sueños, de convertir una actitud positiva y negativa y un estado de poder en un estado de desvalimiento, como sucede demasiadas veces. Y lo peor de la actitud negativa es que destruye la autodisciplina. Y perdida la autodisciplina, perdidos los resultados que uno deseaba. Así que, para asegurarse el éxito a largo plazo, debe aprender a disciplinar su frustración. Voy a decirle algo, la clave del éxito es una frustración de mayor cuantía. Fíjese en cualquier éxito importante, y casi siempre observará que el camino hacia el mismo estuvo empedrado de decepciones tremendas. El que diga lo contrario no sabe nada del éxito. Solo hay dos clases de hombres los que superaron la frustración y los que se quedaron deseando haber sido capaces de superarla. Érase una pequeña empresa llamada Federal Express. La fundó un tipo llamado Fred Smith, que acumuló montañas de frustración antes de convertirla en un negocio multimillonario. Cuando empezó, después de invertir en la empresa hasta el último centavo, calculaba entregar unos 150 paquetes. En vez de eso, despachó 16, 5 de los cuales fueron enviados por la empresa al domicilio de uno de sus empleados. A partir de aquí las cosas empeoraron. Durante algunas temporadas los empleados se cobraron la nómina en especies porque no había fondos para pagar. Más de una vez los aviones estuvieron a punto de ser embargados. En ocasiones se vieron obligados a cubrir una determinada facturación diaria para no tener que cerrar al día siguiente. Hoy, Federal Express es una compañía que vale muchos miles de millones. La única explicación de que exista todavía es que allí estaba Fred Smith, capaz de encajar frustración tras frustración. La recompensa por superar la frustración es enorme. El que se arruina probablemente no ha sido capaz de soportar mucha frustración. Uno dice, muy bien, estoy en quiebra y por eso me siento frustrado. Lo que pasa es que lo ha entendido al revés. Si hubiera encajado mejor la frustración sería rico. Una de las principales diferencias entre los financieramente solventes y quienes no lo son es la capacidad de encajar frustraciones. No soy tan indiferente como para insinuar que la pobreza no conlleve, también, grandes frustraciones. Lo que digo es que el camino para no ser pobre pasa por encajar más y más frustraciones hasta que uno logra triunfar. Popularmente se dice, la gente rica no sabe lo que es pasar a puros. La realidad es que quien emprende algo pasa más a puros que nadie. Solo es cuestión de saber enfrentarse a ellos, idear nuevas estrategias, ingeniar nuevas alternativas. No olvide que ser rico no es solo cuestión de tener dinero. Cualquier relación extraordinaria acarrea problemas y desafíos. El que no quiera tener problemas debería evitar cualquier género de relaciones. Hay grandes frustraciones en el camino de todo gran éxito. En los negocios, en las relaciones y en la vida. El mayordón que nos proporcionan las técnicas del rendimiento óptimo es que nos enseñan cómo enfrentarnos eficazmente a la frustración. Usted puede asimilar lo que normalmente le frustra y reprogramarlo para que le estimule. La PNL Programación Eurolingüística es mucho más que un recurso para mentalizarse positivamente. El problema de la mentalización positiva es que hay que detenerse a pensar mientras tanto, quizás sea ya demasiado tarde para hacer lo necesario. La PNL ofrece un medio para convertir el estrés en oportunidades. Usted ya sabe cómo tomar las imágenes que solían deprimirle y hacer que se marchiten y desaparezcan, o sustituirlas por imágenes que le hagan entrar en éxtasis. No es difícil. Ya ha aprendido a hacerlo. He aquí una fórmula para vencer el estrés en dos etapas. Número 1. No se deje abrumar por pequeñeses. Número 2. No olvide que en realidad todo es una pequeñez. Todos los triunfadores han llegado a saber que el éxito está oculto al otro lado de la frustración. Por desgracia, muchos no logran saltar al otro lado. Quienes no consiguen alcanzar sus metas generalmente se han dejado vencer por la frustración, han permitido que ésta les disuadiera de emprender las acciones necesarias que les hubieran servido para avanzar hacia la consecución de sus deseos. Para pasar esa barrera hay que combatir la frustración, hay que tomarse cada vez como una realimentación de informaciones que sirve para aprender, y hay que seguir empujando. Dudo de que encuentre usted muchos triunfadores que no hayan pasado por todo eso. He aquí la segunda clave. Usted debe aprender a superar el rechazo. Cuando repito este concepto en un cursillo, la fisiología de los oyentes cambia en grado perceptible. Habrá algo en el lenguaje humano que duela más que la simple palabra. No. Para el que conozca el mundo de la venta, ¿cuál es la diferencia entre ganar 100 mil dólares y ganar 25 mil? La principal, aprender a encajar un rechazo, de modo que el temor al mismo no sea obstáculo para la acción. Los mejores vendedores son los que escuchan más negativas. Son los que saben tomar un no y servirse de él como palanca para pasar al sí. El desafío más grande para todo aquel que se haya formado en nuestra cultura es la dificultad de superar un no. ¿Recuerda la pregunta que hacíamos en otro lugar? ¿Qué haría usted si supiera que no podía fracasar? Piénselo ahora. Si tuviera la segundad de no fracasar, ¿influiría ello en su comportamiento? ¿No le permitiría hacer exactamente lo que desea? Así pues, ¿qué se lo impide? Es esa palabra de dos letras, el no. Para triunfar, usted debe aprender a encajar el rechazo sabiendo cómo despojarlo de todo su poder. Una vez me ocupé de un saltador. Había sido campeón olímpico de salto de altura, pero se encontraba en tal estado que no era capaz ni de saltar por encima de su sombrero. Cuando vi cómo saltaba, comprendía enseguida su problema. Inevitablemente derribaba el listón, y a partir de ahí sufría toda una serie de trastornos emocionales. Convertía cada fracaso en un acontecimiento de proporciones enormes. Le llamé y le dije que no volviera a hacerlo si quería que siguiéramos colaborando. Registraba todos los intentos como fracasos. Enviaba a su cerebro un mensaje que subrayaba la imagen del fracaso, y esa imagen se le presentaba cada vez que intentaba el salto. Cuando saltaba, su cerebro estaba más entretenido con la idea del fracaso que con ponerse en estado de dominio de sus recursos para alcanzar el éxito. Le enseñé que cada vez que chocase con el listón debía decirse, ah, otra modificación, en vez de, otro fracaso. Era preciso que se pusiera en estado de posesión de sus recursos antes de volver a saltar. Después de estas palabras, y al tercer intento, consiguió una marca que no alcanzaba desde hacía dos años. No hace falta gran cosa para cambiar. La diferencia entre 2 metros 10 y 2 metros 30 es de menos de un 10%. No es mucha diferencia de altura, pero sí una gran diferencia de rendimiento. De manera parecida, una pequeña modificación puede acarrear un gran cambio en la calidad de vida de usted. ¿Oyó hablar de ese tipo llamado Rambo, o Sylvester Stallone? ¿Cree que se limitó a presentarse en el despacho de un agente o en un estudio para que le dijeran, sí, nos gustan sus músculos y vamos a hacerle protagonista de una película? No fue exactamente así. Sylvester Stallone ha triunfado porque fue capaz de resistir un rechazo tras otro. Cuando empezaba recibió más de un millar de negativas. Visitó a todos los agentes artísticos de Nueva York, y todos le dijeron que no. Pero él siguió empujando, siguió insistiendo, y por fin hizo una película titulada Rocky. Supo escuchar la palabra. No mil veces y, pese a ello, llamar a la puerta número mil uno. ¿Cuántos no es aguantaría usted? ¿Cuántas veces habrá deseado acercarse a alguna persona interesante y dirigirle la palabra, dejando de hacerlo para no tener que escuchar un posible no? ¿Cuántas veces habrá decidido no presentarse a una oferta de empleo, o no visitar a un cliente, o no pasar una prueba, porque tuvo miedo a una negativa? Dese cuenta ahora de lo absurdo que es eso. Dese cuenta de que se pone cortapisas a sí mismo por temor a una palabra de dos lepras. Y eso que la palabra en sí no tiene ningún poder ni corta, ni le priva de ninguna de sus fuerzas. Todo su poder procede de la manera en que se la representa a usted a sí mismo, de los límites que usted se impone ante ella. ¿Y cuál es la consecuencia de unos pensamientos limitados? Pues una vida limitada. El que sabe controlar su cerebro puede controlar su reacción ante un rechazo. Incluso puede instalar un anclaje de modo que él no le sirva de estímulo. Eso es tomar el rechazo y convertirlo en una oportunidad. Usted, vendedor, puede anclarse de manera que el timbre de la puerta del cliente dispare la fiebre de la acción, y no el temor al fracaso. No olvide que el éxito está oculto al otro lado. Además, sin rechazo no hay triunfo auténtico. Cuantas más negativas reciba usted, más habrá aprendido y más cerca se encontrará de su desenlace. La próxima vez que alguien le rechace, dele un abrazo. A lo mejor, con eso cambia su fisiología. Conviértalos no es en abrazos. Si llega a superar el rechazo conseguirá cuanto se proponga. Esta es la tercera clave de la riqueza y la felicidad. Usted debe aprender a superar la presión financiera. La presión financiera solo la desconoce aquel que no tiene finanzas de ninguna clase. Hay muchos tipos de presión financiera y han hundido muchas personas. Pueden propiciar la codicia, la envidia, el engaño o la paranoia. Pueden embotarle su sensibilidad o privarle de amigos. Pero fíjese en que he dicho que pueden, no que vaya a ser así necesariamente. Superar la presión financiera quiere decir saber tomar y saber dar, saber ganar y saber ahorrar. Cuando empecé a ganar dinero las cosas se me complicaron. Los amigos me negaban su ayuda, diciendo estás lleno de dinero. ¿Qué problema tienes? Yo negaba que fuera así, pero ellos no me creían. De súbito la gente me contemplaba de otra manera, y solo porque había cambiado mi situación económica. Algunos se mostraron bastante resentidos. De modo que ese es un género de presión financiera. No tener dinero suficiente es otro género de presión financiera. Les ocurre a muchos. Pero, tenga uno mucho o poco dinero, la presión siempre está ahí. Recuerde que todas las acciones de la vida están guiadas por nuestra filosofía, por las representaciones internas que nos dictan cómo actuar. Para un modelo magnífico de cómo superar la presión financiera consulte la obra El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clazón. ¿La ha leído? En caso afirmativo, léala otra vez. De lo contrario, salga a comprarla enseguida. Es un libro que puede hacerle rico, feliz y totalmente dispuesto a triunfar. Para mí, la más importante de sus enseñanzas es la que dice que debemos regalar el 10% de todo cuanto ganamos. Es verdad. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando uno ha sacado algo siempre se ve obligado a devolver algo. Otro motivo es que se crean valores para uno mismo y para los demás. Y lo más importante decirle al mundo y a su propio inconsciente que tiene usted más de lo que necesita. Esa es una creencia muy poderosa y vale la pena fomentarla. Si a usted le sobra, eso quiere decir que tiene lo necesario y que otros pueden conseguirlo también, y esa es una creencia que tiende a realizarse por sí misma. ¿Cuándo empezaremos a regalar ese 10%? ¿Cuándo seamos ricos y famosos? No. Debe hacerse de buen principio. Lo que uno da es como una semilla que siembra. Debe invertirlo, no comerselo, y la mejor manera de invertirlo es regalarlo a fin de que produzca valores para los demás. ¿Cómo? Es fácil averiguarlo. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Entre lo más valioso de esa línea de conducta figura el concepto que nos ofrece acerca de nosotros mismos. Si es usted de las personas a quienes les gusta averiguar lo que necesita el prójimo y desean hacer algo, eso le da una opinión distinta de sí mismo. Y partiendo de tales sentimientos o estados, se vive en actitud de permanente gratitud. El otro día tuve la suerte de regresar al Instituto de Glendora, California donde cursé mis estudios. Iba a impartir un programa para los enseñantes, y deseaba manifestar mi agradecimiento a los maestros que influyeron en mi vida. Cuando llegué me enteré de que se había suprimido, por cuestiones de presupuesto y por falta de interesados, un curso de oratoria que a mí me había servido para aprender a expresarme mejor. Así que hice una donación para financiar la continuación de ese curso. Devolví una parte de lo que había recibido. Y no lo hice porque yo sea muy buena persona, sino porque era una deuda que tenía contraída. Y cuando uno debe algo, no es agradable darse cuenta de que puede permitirse pagarlo. Para eso sirve el dinero en realidad. Todos tenemos deudas positivas. El mejor motivo para tener dinero es que nos permite saldarlas. Durante mi infancia, nuestros padres trabajaron mucho para salir del antepunto por diversos motivos, nos vimos en situación económica sumamente apurada. Recuerdo que un día de acción de gracias no quedaba ni un centavo en casa. La festividad se anunciaba más bien melancólica, hasta que alguien llamó a la puerta cargado de latas de conservas y pasteles. El mensajero que traía aquellos regalos dijo que eran de una persona que sabía que nosotros no éramos capaces de mendigar nada, y que nos apreciaba y deseaba que pasáramos un día feliz. Nunca lo he olvidado. De manera que todos los años, cuando llega el día de acción de gracias salgo lo mismo que alguien hizo por mí en aquella ocasión salgo a comprar alimentos para una semana y se los llevo a alguna familia necesitada, presentándome siempre como regadero transportista, nunca como la misma persona que hace el regalo. Y siempre dejo una nota diciendo, regalo de alguien que les aprecia a ustedes y desea que pronto se vean en condiciones de prestar el mismo favor a otros necesitados. Ha llegado a ser una de las grandes festividades del año para mí. Ver las caras de las personas cuando se enteran de que hay alguien que les aprecia, de que importan a alguien, merece la pena. Un año se nos ocurrió repartir pasteles por el barrio de Harlem, pero no disponíamos de camioneta ni coche, y estaba todo cerrado. Mi personal me dijo, dejémoslo por este año, pero yo contesté, no. Quiero hacerlo. Me objetaron. ¿Cómo va a hacerlo, si no tiene una camioneta para el reparto? Dije que había muchas camionetas en la calle y que ya encontraríamos alguna que nos hiciera el favor. Me puse a detener vehículos en plena calle, intento que no le recomiendo a nadie en Nueva York. Muchos transportistas circulan como si condujeran un blindado, y el hecho de que fue ese día festivo no parecía importar. Así que me planté en un semáforo y me puse a llamar a las ventanillas de los vehículos, ofreciendo 100 dólares al conductor que nos llevase a Alem. Como esto tampoco daba resultado, cambié un poco mi mensaje. Les dije que pretendía alquilar una hora y media de su tiempo para repartir alimentos entre los residentes de un barrio deprimido de la ciudad. Eso tal vez sería mejor. Yo tenía decidido que necesitaba un vehículo de tamaño suficiente para un volumen considerable de alimentos. Y de súbito se nos plantó enfrente una camioneta magnífica de color morado, con la caja ampliada y más larga de lo normal. Uno de mis empleados cruzó la calle corriendo mientras el semáforo estaba en rojo y le ofreció los 100 dólares al conductor si quería hacernos el servicio. Pero él replicó, no tienen que pagarme nada. Les llevaré gratis y con mucho gusto. Esto sucedía al décimo intento. Luego alargó la mano y se puso la gorra que llevaba sobre el asiento. Era del ejército de salvación. El conductor se presentó como el capitán John Rondón y dijo estar dispuesto a repartir alimentos donde nosotros quisiéramos y hubiese verdadera necesidad. Por fin, y en vez de limitarnos a repartir en Alem, visitamos también el barrio sur del Bronx, que es uno de los peores guetos del país. Pasamos por delante de muchos solares vacíos y casas en derribo hasta encontrar un comercio de alimentación abierto, donde compramos alimentos que repartimos entre los inquilinos ilegales, los ocupantes clandestinos, los vagabundos y las familias honradas en lucha por abrir ese camino. Ignoró hasta qué punto habremos cambiado las vidas de aquellas personas, aunque el capitán Rondón dijo que cambiarían sus opiniones sobre la actitud de los demás. Ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que uno obtiene cuando es uno mismo quien da. Ninguna programación financiera le dará a usted más de lo que consigue al regalar ese 10%, porque esto le enseña lo que puede hacer el dinero y también lo que no puede, y esas son las dos lecciones de mayor utilidad en la vida. En otros tiempos yo creía que para ayudar a los pobres era preciso convertirse en uno de ellos. Hoy creo que quizás sea más cierto lo contrario. La mejor manera de ayudar a los pobres es presentarles un modelo de que existen otras posibilidades, para que sepan que hay otras opciones a su alcance, y ayudarles a desarrollar los recursos necesarios para que sean autosuficientes. Tras haber regalado un 10% de sus ingresos, dedique otro 10% a pagar sus deudas y un tercer 10% al ahorro, con el fin de acumular un capital para futuras inversiones. Debe arreglárselas para vivir con el 70% restante. Vivimos en una sociedad capitalista, donde la mayoría de las personas no son capitalistas. Por tanto, no disfrutan del nivel de vida que desean. ¿Para qué vivir en una sociedad capitalista, repleta de oportunidades, si no aprovechamos ese sistema por cuya creación lucharon nuestros predecesores? Aprenda a guardar su dinero y a utilizarlo como capital. No acumulará nada si lo gasta todo. Jamás dispondrá de los recursos que necesita. Se dice que actualmente el nivel medio de renta en California es de $25,000 al año, y el nivel medio de gastos es de $30,000. A esa diferencia también se le llama presión financiera. No creo que usted desee figurar entre esos. La conclusión es que con el dinero ocurre lo mismo que con todo lo demás. Puede hacerlo trabajar a favor o en contra de usted. Debe ser capaz de manejar el dinero como cualquier otro elemento de su mente, con la misma idoneidad en cuanto a los fines y la misma elegancia. Aprenda a ganar, a ahorrar y a dar. Si lo consigue dominará la presión financiera, y el dinero no será nunca más un estímulo que le ponga en un estado negativo, haciéndole caer en la infelicidad o tratar con los demás en condiciones de inferioridad muy alejadas de la plenitud de recursos. Una vez domine esas tres primeras claves empezará a percibir su vida como un gran triunfo. Si domina la frustración, el rechazo y la presión financiera, no habrá nada que no pueda emprender. ¿Ha visto usted alguna actuación de la cantante Tina Turner? Es una persona que ha encajado cantidades sobradas de esas tres cosas. Era ya una estrella cuando se arruinó su matrimonio, perdió todo su dinero y pasó ocho años trabajando en hoteles y salas de baja categoría, que es como pasar el purgatorio del mundo del espectáculo. Las agencias no contestaban a sus llamadas telefónicas, ni mucho menos pensaban en llamarla para ofrecerle un contrato de grabación. Pero ella continuó en la brega, siguió haciendo caso omiso de los nueces y trabajó hasta pagar sus deudas y enderezar sus finanzas. Por último logró llegar de nuevo a la cima de la industria del espectáculo. Usted también puede llegar a donde quiera. Y aquí es donde se aplica nuestro lema o clave número 4 Usted debe aprender a superar la vanidad. El lector habrá observado que muchas celebridades o deportistas, después de Alkan, a cierto nivel de éxito, se quedan atascados, sin progresar más en su carrera. Es porque caen en la autocomplacencia, y entonces pierden lo que les permitió encumbrarse desde el primer momento. Al que ha conseguido mucho, todavía le falta conseguir todo el futuro que queda por delante. Lao Tse, Tao Te Ching. La vanidad es una de las pasiones más desastrosas. ¿Qué le ocurre al individuo que se apoltrona? Deja de progresar, deja de trabajar, deja de crear valor añadido. Usted no deseará apoltronarse, y si está ya demasiado satisfecho de sí mismo, es probable que haya dejado de progresar. Como ha dicho Bob Dylan, el que no está ocupado en nacer está ocupado en morir. El que no sube, baja. Una vez le pidieron a Ray Koch, el fundador de la cadena MC Donalds, un consejo que fuese garantía de una larga vida de éxito, y su contestación fue esta. El que está verde, crece. El que está maduro, empieza a pudrirse. Mientras uno se mantiene verde, está creciendo, es decir puede asumir cualquier experiencia y convertirla en una oportunidad para progresar. Lo contrario sería tomarla como una invitación a la decadencia. Uno puede considerar la jubilación como el comienzo de una vida más rica, o como el final de una vida de trabajo. En cuanto al éxito, cabe considerarlo como un trampolín hacia metas más elevadas o como una plataforma donde descansar. Pero si se tumba a descansar en ella, lo más seguro es que no podrá quedarse allí mucho tiempo. Hay un tipo de vanidad que procede de las comparaciones. En otro tiempo yo creía que había llegado muy lejos porque había avanzado algo en comparación con mis conocidos. Este es uno de los errores más graves en que se pueda caer, ya que tal vez sólo significa que nuestros conocidos no han llegado muy lejos. Aprenda a juzgarse a sí mismo en relación con sus propias metas, no por lo que aparenten sus vecinos. ¿Por qué? Pues porque nunca dejará de encontrar ejemplos que le hagan sentirse justificado. ¿No lo hacía usted cuando era niño? Quizá decía, fulanito ha hecho tal cosa, porque no puedo yo. A lo que su madre seguramente contestaba, lo que haga fulanito no me importa. Y tenía razón. No se preocupe de lo que hacen fulano mengano. Ocúpese de lo que sea capaz de hacer usted, de lo que consiga crear o alcanzar. Trabaje de acuerdo con un conjunto de metas dinámicas, activas, estimulantes, que le ayuden a hacer lo que desea y no lo que han hecho otros. Siempre habrá alguien que tenga más cosas que usted y alguien que tenga menos. Nada de esto tiene importancia. Debe juzgarse con arreglo a su propia medida y nada más. Las cosas pequeñas afectan a las mentes pequeñas. Benjamín de Israel y aquí otra recomendación para evitar la autocomplacencia. Manténgase alejado de los cursillos de comadreo. Ya sabe a qué me refiero. Se trata de esas sesiones en donde se pasa revista los hábitos de trabajo, las costumbres sexuales y la situación económica de todo el mundo. Son como un suicidio, ya que envenenan la mente haciendo que uno se fije en lo que hacen los demás con su vida particular y no en lo que uno podría hacer para mejorar su propia experiencia vital. Es fácil dejarse engatusar para participar en uno de esos seminarios, pero si lo hace recuerde que no son sino una manera de distraer el aburrimiento de los fracasados. Un sabio caudillo indio, bueno rodante, solía decir, hablar solo por una buena razón. Recuerde que siempre se recoge lo que se ha sembrado. Así pues, le invito a distanciarse de las mezquindades de la vida. No se ocupe de pequeñeses. Si prefiere ser vanidoso y mediocre, dedícúese a murmurar sobre quién se acuesta con quién. Pero si quiere ser diferente, desafíese a sí mismo, póngase a prueba y convierta su vida en algo especial. Y he aquí la última clave de siempre más de lo que espera recibir. Esta es quizá la más importante, porque garantiza virtualmente la felicidad. Recuerdo que una noche salía yo de una reunión, muerto de sueño. Los baches del camino eran lo único que me mantenía despierto. Y en tal estado de semi-inconsciencia me puse a meditar sobre el sentido de la vida. De pronto, una vocecita en mi cerebro dijo, el arte de vivir consiste en dar. Si quiere que su vida funcione, empiece a pensar en cómo dar. Muchos no piensan más que en recibir. No hay ningún problema. Eso de recibir es como el océano. Para dar, en cambio, hay que tomar una determinación, o si no el proceso no se pone en marcha. La dificultad estriba en que muchos pretenden recibir antes que nada. Viene a verme una pareja, por ejemplo, y el marido se queja de que su mujer no le trata bien. La mujer dirá que eso se debe a que él no es nada cariñoso. De manera que cada uno espera que sea el otro quien dé el primer paso. ¿Qué clase de relación es esa? ¿Qué duración se le puede augurar? La clave de cualquier relación es que hay que dar primero, y seguir dando a continuación, sin detenerse a pedir. En cuanto uno se dedica a tomar nota de la puntuación, se acaba la partida. Uno se queda diciendo, ya he dado, ahora me toca el turno de recibir, y no se da cuenta de que el juego ha terminado. Y puede irse con la música a otra parte, porque en esa partida no valen tableros de puntos. Es preciso estar dispuesto a plantar la semilla y esperar su crecimiento. ¿Qué pasaría si se dirigiera a usted al jardín y dijera, dame fruto? ¿Dame plantas? El jardín seguramente contestaría, perdone usted, señor mío, pero aquí no trabajamos así. Usted debe de ser algo novato. No son esas las reglas del juego. Y luego le explicaría que hay que plantar la semilla, hay que vigilarla, hay que regar y escardar, echar a bono y dispensar otros muchos cuidados. Y si se hace bien, al cabo de algún tiempo recogerá sus frutos o podrá contemplar las flores. En cuanto a lo de pedir, puede vociferar cuanto quiera que no por ello cambiarán las cosas. Es preciso dar, dar sin descanso y hasta que el suelo produzca sus frutos. En la vida pasa exactamente lo mismo. Puede uno ganar mucho dinero y ser dueño de grandes fincas o de grandes empresas. Pero si lo hace solo para sí mismo, no será un triunfador en realidad. No tendrá un verdadero poder. No poseerá la verdadera riqueza. El que alcanza. La cumbre en solitario se queda sin nada que hacer, excepto quizás arrojarse desde ella. ¿Sabe cuál es el mayor engaño del éxito? La creencia de que sea un pináculo escalar, una cosa que se posee, un resultado que se alcanza de una vez por todas. Si quiere usted triunfar y conseguir todos los resultados que se ha propuesto, debe concebir el éxito como un proceso, un estilo de vida, un hábito mental, una estrategia permanente. Eso es lo que he intentado demostrar en este capítulo. Uno ha de saber con qué cuenta y cuáles son los escollos del camino. Debe ser capaz de utilizar su poder de una manera responsable y considerada si quiere disfrutar de la verdadera riqueza y de la auténtica felicidad. Si realiza lo que proponen nuestros cinco lemas o claves, estará en condiciones de aplicar todo lo aprendido en este libro para obrar maravillas. Veamos ahora cómo actúa el cambio en un plano más elevado, el de los grupos, las comunidades y las naciones. Creación de tendencias El poder de la persuasión no seguiremos tripulando mucho tiempo nuestra astronave-tierra si no nos damos cuenta de que es una sola nave, un destino común. Será para todos o para nadie. Buckminster Fuller hasta aquí hemos tratado principalmente del cambio individual, de los medios para progresar y adquirir poder como individuos. Sin embargo, uno de los aspectos más innegables del mundo moderno es el carácter masivo, generalizado, de muchos cambios. Hace tiempo que la noción de la aldea global se convirtió en una frase hecha, pero no por eso menos cierta. En la historia nunca hubo tantos y tan poderosos mecanismos para persuadir a las masas a tan amplia escala y con carácter permanente. Eso puede significar que la gente compre más bebidas de cola, pantalones vaqueros y entradas para conciertos de rock and roll. También puede suponer cambios masivos y positivos de las actitudes en todo el mundo. Todo depende de quién sea el persuasor y de los motivos que tenga. En este capítulo consideraremos los cambios que se producen a escala de masas, cómo ocurren y qué significan. Luego veremos cómo puede usted convertirse en un persuasor y qué hacer con esa facultad. Nos gusta imaginar que nuestro mundo está lleno de estímulos, pero en realidad eso no es lo que lo diferencia del mundo antiguo. El indio que vagaba por los bosques recibía constantes impresiones visuales, auditivas y olfativas que podían ser para él cuestión de vida-muerte, de comer o morir de hambre. No eran estímulos lo que le faltaba en su mundo. Hoy la diferencia está en la intención y en el alcance de esos estímulos. El indio de los bosques tenía que interpretar el significado de los estímulos percibidos al azar. En cambio, nuestro mundo está lleno de estímulos que se nos dirigen intencionadamente para inducirnos a hacer algo. Será la sugerencia de que compremos un coche o la invitación a votar en favor de determinado candidato. Nos piden que salvemos a los niños hambrientos o nos quieren convencer para que consumamos más pastas y colosinas. Intentan que nos sintamos felices gracias a la posesión de algo o desgraciados por no tenerlo todavía. Sin embargo, lo que caracteriza ante todo al mundo moderno es la insistencia de la persuasión. Estamos rodeados de gente que tiene los medios, el material y la técnica para persuadirnos. Y esa persuasión tiene alcance mundial. La misma imagen con que nos machacan aquí puede transmitirse a buena parte del planeta casi en el mismo instante. Consideremos el hábito de fumar cigarrillos. En otros tiempos, alguna persona podía alegar ignorancia. Hoy todos sabemos que los cigarrillos son perjudiciales para nuestra salud. Fomentan enfermedades de todas clases, desde el cáncer hasta las dolencias cardíacas. Existe incluso una importante corriente de opinión que se expresa por medio de campañas o incluso referéndums antitabaco para que los fumadores comprendan que están haciendo algo pernicioso. De manera que tenemos todos los motivos del mundo para no fumar. Y sin embargo, la industria tabaquera sigue ganando dinero y millones de personas siguen fumando, a las que se suman cada año muchas más. ¿A qué se debe todo ello? Uno puede aprender a hallar placer en el tabaco, pero empezó así en realidad. Que el cigarrillo sea un placer no es cosa que se descubra naturalmente. No es una reacción espontánea. ¿Qué le ocurre al que prueba el tabaco por primera vez? Lo encuentra abominable. Doce, se ahoga y tienen óseas. Todo su cuerpo le está diciendo, esto es veneno. Apártalo de mí. En la mayoría de los casos, cuando la evidencia física nos dice que algo es perjudicial, hacemos caso de ella. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el fumar? ¿Por qué sigue fumando el principiante hasta que el organismo acaba por ceder y adquirir el hábito? Ocurre porque se ha redefinido el marco de lo que significa fumar, y se suscita el anclaje de esa nueva representación y estado. Alguien que entiende mucho de persuasión ha gastado millones y millones de dólares en convencer al público de que fumar es algo deseable. Mediante anuncios y sonidos que se eligen de entre lo que suele suscitar en nosotros estados positivos, esos estados deseados se asocian o anclan con un producto llamado cigarrillo. Por medio de una repetición abrumadora, la idea de fumar queda vinculada con más de un estado deseable. Y aunque no haya ningún valor social inherente en un pequeño rectángulo de papel enrollado alrededor de unas brisnas de tabaco, se nos convence de que fumar es sexualmente atractivo, o suave, o cosa de adultos o de machos. ¿Quiere usted ser como el hombre de Marlboro? Fúmese un cigarrillo. ¿Quieres demostrar que has corrido mucho en la vida? Fúmate un cigarrillo. Y en efecto, habrá corrido mucho, acercándose un buen trecho a un posible cáncer de pulmón. ¿No es una locura? ¿Qué tendrá que ver eso de introducirse carcinógenos en el pulmón con ningún estado deseable? El caso es que los publicitarios practican a gran escala lo que hemos comentado en este libro. Proponen imágenes que nos trasladan a un estado receptivo, lleno de entusiasmo. Y en el momento culminante de la experiencia nos anclan con su mensaje. Y luego lo repiten a través de la televisión, los periódicos y la radio, a fin de reforzar ese anclaje constantemente de poner a prueba su eficacia. ¿Por qué paga la Coca-Cola a un actor como Bill Cosby, o la pepsión cantante como Michael Jackson para que vendan sus productos? ¿Por qué se arropan en la bandera a los políticos? ¿Por qué nos gustan las hamburguesas, el béisbol, el pastel de manzana y Chevrolet? Esas personas y esos símbolos son ya poderosos anclajes de nuestra cultura. Los anunciantes no hacen más que transferir a sus productos el apego que tenemos a esas personas o a esos símbolos. Los utilizan como medio para ponernos en estado receptivo hacia dichos productos. ¿Por qué los anuncios televisivos de la campaña de Rehagan jugaron con el luminoso símbolo de un oso entre los árboles? El oso, simbolizando a la Unión Soviética, era un anclaje intensamente negativo que reforzaba la imagen de la necesidad de un líder fuerte, cosa que Rehagan prometía seguir siendo. Si ha visto a usted alguna vez un oso en el bosque, no le ha parecido más bien simpático, entonces ¿cómo se explica que en aquel anuncio pareciese a los espectadores sombrío y amenazador? Por las submodalidades con que se planteó la iluminación, las palabras del locutor, la música de fondo. Así podríamos analizar cualquier campaña publicitaria o política que se haya mostrado eficaz, y veríamos que sigue exactamente el planteamiento estratégico que hemos estudiado en este libro. Lo primero, utilizar estímulos visuales y auditivos para crear el estado que el promotor desea. A continuación, ancla dicho estado con el producto a vender o con la acción que se desea impulsar. Lo cual, naturalmente, se repite muchas veces, hasta que el sistema nervioso del espectador asocia efectivamente el estado con el producto o el comportamiento en cuestión. Si el anuncio es bueno, usará imágenes y sonidos que afecten a todos los principales sistemas de representación, el visual, el auditivo y el senestésico. La televisión es un medio tan persuasivo porque puede utilizar óptimamente los tres, suministrando imágenes atractivas, musiquillas o frases pegadizas, y mensajes de fuerte pegada, emocional. Recordemos los anuncios que más nos impresionaron en su día, y en todos encontraremos una mezcla de app bien combinada, en donde hay un gancho para cualquier tipo de espectador. Tampoco faltan, naturalmente, anuncios que persiguen con no menor eficacia el efecto opuesto, es decir romper un estado con la mayor violencia posible. Son los anuncios típicos de las campañas antitabaco, como uno que mostraba un feto fumando en el vientre de su madre, o aquel otro de Broke Shields con cara de intoxicada y cigarrillos hasta en las orejas. Estos anuncios alcanzan su máxima efectividad cuando funcionan como interruptores de patrones, cuando destruyen el aura de fascinación que alguien ha intentado crear alrededor de un producto malsano. En un mundo lleno de persuasores, usted puede serlo también, o ser uno de los que se dejan persuadir. Usted puede dirigir su vida o ser dirigido. Si no tiene dinero, será capaz de persuadir para que se lo presten. La persuasión es quizás el útil definitivo del cambio. Si usted es un persuasor y no quiere andar solo por la vida, al fin y al cabo siempre encontrará un amigo o un amor. Si lo es y tiene un producto que vender, encontrará alguien que lo compre. En cambio, aunque tenga una idea o un producto capaces de cambiar el mundo, si carece del poder de persuadir no tiene nada. Comunicar lo que uno tiene que ofrecer, esto es lo que importa en la vida. Es la habilidad más esencial que debe usted adquirir. Permítame un ejemplo de la fuerza de esa técnica y de lo mucho que se puede conseguir cuando uno domina la PNL. Programación neurolingüística. Cuando puse en marcha mi primer curso acelerado de 12 días para neurolingüistas profesionales, procuré crear un ejercicio que verdaderamente obligase a los asistentes a utilizar lo aprendido. Y esto fue lo que hice convocar a todos a las once y media de la noche y pedirles las llaves, el dinero, las tarjetas de crédito. Todo excepto la ropa que llevaban puesta. Les dije que deseaba una demostración de que no necesitaban nada más que su poder personal y sus facultades de persuasión. Les dije que tenían capacidad para descubrir y satisfacer las necesidades de la gente, y que no necesitaban ni el dinero, ni el prestigio, ni el coche, ni nada de lo que la cultura nos ha enseñado a considerar indispensable para la vida. Esta reunión tuvo lugar en Carrefre, Arizona. El primer reto consistía en llegar a Phoenix, como a una hora de allí en automóvil. Les dije que tuvieran cuidado y que utilizaran sus habilidades para llegar a Phoenix, encontrar alojamiento y buena comida, y hacer cuanto se les ocurriese para sentirse eficaces y activos, tanto en bien de sí mismos como en el de otros. Los resultados fueron asombrosos. Muchos consiguieron préstamos bancarios desde 100 hasta 500 dólares a fuerza de puro poder personal y congruencia. No olvidemos que no llevaban ninguna documentación y que estaban en una ciudad donde no les conocía nadie. Una mujer entró en unos grandes almacénes y, sin identificación alguna, consiguió tarjetas de crédito que utilizó allí mismo. De las 120 personas que salieron, cerca de un 80% encontró empleo, y siete de ellas consiguieron tres o más empleos el mismo día. Otra mujer quiso trabajar en el zoológico. Resultó que al zoo le sobraban voluntarios y que la lista de espera llegaba hasta seis meses. Pero ella desarrolló tal capacidad de relación que le permitieron entrar para ver si sabía tratar a los animales. Incluso curó a un papagayo enfermo, cuyo sistema nervioso estimuló por medio de técnicas de PNL. El director del zoo quedó tan impresionado que le invitó a impartir algunas clases sobre estos procedimientos para influir positivamente en los animales. Un muchacho, muy amante de los niños y que siempre había deseado dirigirse a un grupo infantil numeroso, se metió en una escuela y se anunció diciendo, «Soy el orador invitado». ¿A qué hora empiezo la conferencia? ¿Qué conferencia? Le preguntaron. «Ya sabe, la programada para hoy. He tenido un viaje muy largo. Puedo esperar hasta una hora, pero sería mejor empezar cuanto antes». Y aunque nadie sabía quién era, hablaba con tanta seguridad y congruencia que decidieron convocar una asamblea. Reunieron a todos los niños, y él estuvo hablándoles durante una hora y media sobre cómo los niños pueden mejorar su propia vida. A los niños y a los profesores les gustó una barbaridad. Otra mujer entró en una librería y se puso a firmar ejemplares de un libro escrito por la predicadora evangelista, que aparece con frecuencia en televisión, Terry Cole Whitaker. Ella no se parecía en absoluto a Terry Cole Whitaker, cuya fotografía figuraba en la cubierta del libro. Pero supo modelar los andares y la expresión facial de la autora, e incluso su risa, hasta que el frente del establecimiento no poco alarmado al principio. Al ver que una desconocida hurgaba entre sus libros cambió de intención y, tras pedirle disculpas, le agradeció su presencia. Algunas personas compraron ejemplares mientras ella estuvo allí y le pidieron dedicatorias. Aquel día, varios individuos en plena posesión de sus recursos curaron varias fobias y otros problemas emocionales de otras personas. La finalidad de este ejercicio no era otra que demostrar a esos alumnos que no necesitaban más que su propia conducta emprendedora para salir adelante prescindiendo de las muletas habituales como los medios de transporte, el dinero, la reputación, las relaciones privilegiadas, el crédito, etc. Casi todos pasaron los días más alegres y provechosos de su vida. Hicieron muchas amistades y ayudaron a cientos de personas. En el capítulo primero nos referíamos al poder y a las diferentes actitudes frente al mismo. A algunos les parece algo obsceno o una manipulación ilícita. Le aseguro al lector que, en el mundo moderno, la persuasión no es algo que se puede escoger. Es una realidad omnipresente. Nunca falta alguien que se ocupe de persuadir. Ciertas personas gastan muchos millones de dólares a fin de conferir la máxima fuerza a sus mensajes. Así que, o persuade usted o lo hará otro. En asuntos como la conducta de nuestros hijos, por ejemplo, la diferencia puede consistir en ser mejor persuasor que el traficante que intenta venderles drogas. Si usted quiere ser dueño de su propia vida y suministrar el modelo mejor y más elegante para los seres a quienes aprecia, está obligado a aprender el arte de la persuasión. Si abdica usted de esa responsabilidad, otros se apresurarán a ocupar este vacío. Ahora ya sabe lo que pueden significar para usted esas facultades de comunicación. Conviene que pasemos a examinar lo que pueden significar para todos en conjunto. Vivimos en la época más notable de la historia, una época en que se manifiestan en cuestión de días cambios que antes se producían a lo largo de décadas. Viajes que antes llevaban meses se hacen ahora en pocas horas. Muchos de esos cambios son positivos. Vivimos más años, en mejores condiciones, y con más alicientes y más libertad que nunca. Sin embargo, algunos de dólar los cambios pueden ser también terroríficos. Sabemos que, por primera vez en la historia, tenemos la posibilidad de destruir todo el planeta, bien sea con una serie de explosiones horrorosas o por la muerte lenta de la contaminación y el envenenamiento de la Tierra y de nosotros mismos. No es un tema de conversación agradable. Nuestras mentes tienden a distanciarse de él, no a acercarse. Pero esas situaciones también son una realidad de la vida. Lo bueno es que si Dios, o la inteligencia humana, o el azar ciego, o cualquier otra fuerza o combinación de fuerzas a la que usted quiera atribuir influencia sobre lo que ocurre actualmente, ha creado esos problemas apabullantes, también creó los medios para cambiarlos. Opino que todos los problemas son factores de la ecuación, pero también creo en un origen mucho más amplio, que escapa a mi entendimiento. Decir que no existe ese origen de la inteligencia al que llamaremos, si se quiere, Dios, sería como decir que el diccionario de la lengua es el resultado de una explosión en una imprenta, que juntó las letras al azar. Cierto día, mientras estaba meditando sobre los problemas del mundo, me sentí muy exaltado al observar un rasgo común en todos ellos. Todos los problemas humanos son problemas de comportamiento. Espero que ahora mismo el lector haya puesto en funcionamiento su modelo de la precisión y haya preguntado. ¿Todos? Bien, pues digámoslo de otra manera. Si el origen del problema no es el comportamiento humano, la solución sí dependerá en general del comportamiento humano. La criminalidad, por ejemplo, no es el problema, sino el comportamiento de las personas que crean lo que se llama el crimen. Muchas veces tomamos un conjunto de acciones y le damos un nombre para tratarlo como si fuese una cosa, cuando en realidad no es sino un proceso. Mientras nos representemos los problemas humanos como si fuesen cosas, a bien, tendernos condenamos a la impotencia y los convertimos en algo descomunal que se sustrae a nuestro control. La energía nuclear o los residuos nucleares no son el problema. El uso que los humanos hagan del átomo sí puede ser un problema si no se aborda con eficacia. Si nosotros, como nación, decidimos que el equipamiento nuclear no es el más eficaz o el más inocuo para resolver la necesidad de energía, podemos cambiar nuestro comportamiento. La guerra nuclear tampoco es un problema de por sí. Es el comportamiento de los seres humanos el que desencadena o evita las guerras. El hambre no es el problema de África, sino el comportamiento humano. Los países que se dedican a destruirse mutuamente no fomentan la producción de alimentos. Y si la ayuda suministrada por otros humanos de todo el mundo se pude en los almacenes porque los humanos no aciertan a organizarse de una manera cooperadora, eso es un problema de comportamiento. Los israelíes, en cambio, se las arreglaron muy bien en medio del desierto. Convengamos, pues, a título de generalización, en que el comportamiento humano es el origen de los problemas humanos o que comportamientos humanos nuevos pueden resolver la mayor parte de las dificultades que surgen. Esa idea es exaltante, desde luego, por cuanto sabemos que esos comportamientos son resultado de los estados en que se encuentran los seres humanos y de sus modelos de reacción ante tales estados. Sabemos también que los estados de donde procede el comportamiento derivan de las representaciones internas. Por ejemplo, hemos visto que algunos individuos han asociado el hábito de fumar con un estado particular. No fuman todos los minutos de todos los días, sino sólo cuando se hallan en estado de fumar. Nadie se atiborra de comida a todos los minutos de todos los días, sino únicamente cuando uno se encuentra en el estado que tiene asociado con el hábito de comer en exceso. Si uno cambia eficazmente dichas asociaciones, o la reacción asociada, podrá cambiar en efecto el comportamiento de las personas. En nuestra época actual, la dotación técnica necesaria para hacer llegar cualquier mensaje a casi todo el mundo existe ya y está siendo utilizada con intensidad. Esa dotación técnica es lo que llamamos los medios de comunicación social. La radio, la televisión, el cine y la imprenta. Las películas que hoy vemos en Nueva York y Los Ángeles se ven mañana en París y Londres, pasado mañana en Beirut y Managua, y en todo el mundo pocos días después. Así que, si esas películas, o esos libros o series de televisión u otras formas de expresión modifican las representaciones internas y los estados de las personas en el sentido de mejorarlos, también habrán servido para mejorar el mundo. Ya se ha visto lo eficaces que pueden ser para vender productos y difundir la cultura. Apenas empezamos a aprender de qué manera pueden servir para cambiar el mundo efectos de mejorarlo. Recordemos los recientes conciertos Libiaid. Si eso no fue una demostración impresionante del poder positivo de la técnica de las comunicaciones, que me digan qué fue. Vale decir que en la actualidad existen los medios para cambiar las representaciones internas de un inmenso número de personas, y por tanto sus estados, y de ahí los comportamientos a escala de masas. Mediante el uso eficaz de nuestros conocimientos sobre los factores causales de la conducta humana, y la aplicación de la moderna tecnología en la comunicación de esas nuevas representaciones a las masas, podemos cambiar el porvenir de nuestro mundo. Un gran ejemplo de cómo cambiar las representaciones internas de las personas, y por tanto su comportamiento, mediante el uso de esos medios, fue la película documental El miedo que educa. Se hizo el rodaje de un programa en que menores de comportamiento destructivo o delictivo son acompañados a las prisiones, donde internos voluntarios proceden a cambiar las representaciones internas que tienen esos muchachos enseñándoles que es en realidad la delincuencia y la cárcel. En este caso los menores fueron entrevistados antes de la visita. Muchos se creían verdaderamente duros y manifestaron que no les importaría ir a la cárcel. Sus representaciones y estados interiores cambiaron radicalmente cuando un reo de varios asesinatos empezó a contarles cómo era la vida carcelaria, con tal riqueza e intensidad de detalles que hubiera trastornado la fisiología más empedernida. El miedo que educa es verdaderamente digna de verse. Las verificaciones practicadas con posterioridad demostraron la tremenda eficacia del programa en cuanto a cambiar los comportamientos de aquellos chicos. En ese caso, la televisión ha permitido transmitir la experiencia a un gran número de menores y de adultos, con lo que cambió simultáneamente las ideas y la conducta de muchas personas. Estamos en disposición de cambiar gran número de comportamientos humanos si logramos representaciones eficaces que incidan en los sistemas de representación básicos de las personas a fin de actuar sobre los principales metaprogramas. Y si cambiamos la conducta de las masas, habremos cambiado el curso de la historia. ¿Qué sentimiento suscitaba en los jóvenes norteamericanos, por ejemplo, la invitación a luchar en la Primera Guerra Mundial? Bastante positivos, en realidad, ¿y por qué? Las representaciones que la mayoría de los jóvenes tenían acerca de la guerra estaban configuradas por canciones como el otro lado del charco y carteles del tío Sam apuntándole a uno con el dedo. El joven de aquellos tiempos probablemente se concebía a sí mismo como un salvador de la democracia y de la libertad de los pueblos en todas partes. Ese tipo de estímulos externos le representaba la guerra de tal modo que le ponía en un estado positivo con deseos de ir a combatir. Y se presentaba voluntario. En cambio, ¿qué sucedió durante la guerra del Vietnam? ¿Qué sentimientos predominaban entre los jóvenes en cuanto a pasar al otro lado del charco para ir a pelear? Bastante diferentes, en realidad, ¿y por qué? Porque todas las noches, esa nueva técnica llamada telenoticias, presentaba a un gran número de individuos un conjunto de estímulos externos totalmente distinto, lo cual cambiaba sus representaciones internas con periodicidad diaria. La gente comenzó a representarse la guerra de una manera muy diferente, en comparación con ocasiones anteriores. Ya no era algo que ocurría hacia el otro lado del charco, sino algo que entraba en el comedor de uno a la hora de la cena y podía contemplarse con todo detalle. No eran brillantes desfiles de salvadores de la democracia, sino visiones de cómo le volaban la cabeza a un chico de 18 años, quizá parecido a nuestro propio hijo o al hijo del vecino, y de cómo caía abatido en una selva remota. En consecuencia, cada vez más personas desarrollaron una nueva representación interna de lo que significaba aquella guerra, y por tanto sus comportamientos cambiaron. Yo no digo si la guerra fue buena o mala. Me limito a señalar que cambiaron las representaciones internas de la gente, y por consiguiente su comportamiento, y que los medios fueron el vehículo de ese cambio. Nuestros sentimientos y nuestra conducta están siendo cambiados ahora mismo sin que apenas nos demos cuenta. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de los extraterrestres? Piense en películas como E.T. o como Encuentros en la Tercera Fase. Antes imaginábamos a los alienígenas como unos mónstruos feísimos y posiblemente antropófagos. Ahora pensamos en ellos como unos seres que se esconden en los armarios de los niños y salen a pasear en bicicleta con ellos hasta que tienen que regresar a su casa, o como unos tipos que le alquilan la piscina al abuelo para refrescarse cuando tienen demasiado calor. Si usted fuese un extraterrestre y quisiera que la gente reaccionara positivamente ante su presencia, querría encontrárselos cuando salieran de ver la invasión de los ladrones de cuerpos, o mejor después de ver un par de películas de Steven Spielberg. Si yo fuese un alienígena, antes de acercarme a un planeta como éste procuraría que alguien rodase muchas películas sobre lo buen muchacho que soy, para que todos me recibieran con los brazos abiertos. Buscaría un magnífico agente de relaciones públicas que cambiase las representaciones internas de las masas acerca de quién soy yo y cuáles son mis intenciones. Puede que, después de todo, Steven Spielberg sea un extraterrestre. Como se ve la guerra en una película como Rambo parece que eso de matar e incendiar con Napalm sea un gran juego, violento y divertido, ¿no es cierto? Un filme así, nos hace más o menos receptivos a la idea de combatir en una guerra. Por supuesto, una sola película no basta para cambiar el comportamiento de todo un país. Por otra parte, conviene observar que la intención de Sylvester Stallone no es promover matanzas. El tema de todas sus películas es cómo superar grandes limitaciones por medio del esfuerzo y la disciplina. Son modelos de la posibilidad de ganar pese a un gran número de factores adversos. No obstante, conviene que permanezcamos atentos a los posibles efectos de un martilleo constante sobre la cultura de masas. Procuremos ser conscientes de lo que ponemos en nuestra mente y asegurémonos de que ello fomenta los resultados que deseamos. ¿Qué pasaría si modificáramos las representaciones internas sobre la guerra en todos los habitantes del mundo, si el mismo poder y la técnica que pueden inducir a combatir se aprovechazen eficazmente para tender un puente entre las diferencias de valores y para representar la unidad de todos los pueblos? ¿Existe ya esa técnica? Yo creo que sí. Pero, atención no digo que sea fácil, ni que baste con producir un par de películas y proyectarlas en todo el mundo. Lo que afirmo es que las herramientas del cambio están disponibles lo mismo que los instrumentos de la destrucción. Sugiero que nos hagamos más conscientes de cuánto vemos, oímos y sentimos con carácter permanente, y que prestemos atención a cómo nos representamos esas experiencias a nosotros mismos, individual y colectivamente. Hemos de ser más conscientes si queremos crear los resultados deseados en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países y en el mundo entero. Lo que se representa reiteradamente a escala global tiende a ser interiorizado por un número masivo de personas. Esas representaciones afectan al comportamiento futuro de una cultura y de un mundo por tanto, si deseamos crear un mundo que funcione, hemos de proponernos estudiar y programar conscientemente lo que debemos hacer para crear representaciones que, a escala mundial, nos proporcionen el mayor dominio de nuestros recursos. Usted tiene antes y dos maneras de vivir la vida. Quizá prefiera ser como los perros de Pablo y responder a todas las sugerencias y todos los mensajes que se le envían, dejando que le persuadan con el romanticismo de la guerra, le abran el apetito con vasofias y le hagan seguir cualquier moda de las que se anuncian a través de la pantalla de rayos catódicos. Alguien ha descrito la publicidad como el arte de suspender el uso de la inteligencia humana durante el tiempo suficiente para alzarse con el dinero. Algunos de nuestros contemporáneos viven con la inteligencia en permanente estado de suspensión. La otra opción consiste en intentar algo más elegante. Usted puede aprender a utilizar su cerebro de manera que elija las conductas y las representaciones internas que le convertirán en una persona mejor y harán del mundo un lugar mejor donde vivir. Cuando intenten programarle y manipularle, sabrá darse cuenta de ello, y podrá determinar si su propio comportamiento y los modelos que se le ofrecen reflejan sus verdaderos valores o no. Y luego actuará con arreglo a lo que valora en realidad, descartando lo demás. En el mundo actual, a lo que parece, cada mes nace una moda nueva. Si usted es un persuasor, se convertirá en un creador de tendencias, no en alguien que se limita a obedecer los múltiples mensajes que recibe. La dirección en que se mueven las cosas es tan importante como lo que ocurre en cada momento. Las direcciones determinan los destinos. Por tanto, interesa descubrir la dirección de la corriente antes de dejarse llevar por ella y advertir que uno se haya a un paso de la catrata, en una barca pequeña y sin remos. La tarea del persuasor consiste en abrir camino, trazar el mapa del terreno y conducir hacia destinos mejores. Las tendencias y modas son creaciones de individuos. La fiesta nacional estadounidense del Día de Acción de Gracias, por ejemplo, fue inventada no por un político sino por una mujer a la que animaba un fuerte deseo de unidad nacional. Se llamaba San Josefale, y consiguió triunfar en lo que otros habían fracasado durante más de 250 años. Muchas personas tienen la idea equivocada de que la fiesta de Acción de Gracias conmemora la llegada de los llamados padres peregrinos a los Estados Unidos en octubre de 1621, pero no es así. 155 años después todavía no existía en las colonias ninguna celebración regular e institucionalizada de Acción de Gracias. La primera fiesta nacional celebrada en todo el país conmemoraba una victoria de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, la tradición no llegó a arraigar. La tercera Acción de Gracias se celebró al proclamarse la Constitución, cuando el presidente George Washington proclamó el 26 de noviembre de 1789 como Día de Acción de Gracias, pero tampoco ésta logró institucionalizarse como fiesta nacional. En 1827, no obstante, apareció San Josefale, quien tenía la decisión y la perseverancia necesarias para conseguirlo. Madre de cinco hijos, decidió ser escritora para mantenerse a sí misma y a su familia, en una época en que muy pocas mujeres llegaban a tener éxito en esa profesión. Como jefa de redacción de una revista para la mujer, ayudó a convertirla en uno de los órganos de mayor difusión nacional, con una tirada de 150 mil ejemplares en aquella época. Se hizo famosa con sus campañas editoriales pidiendo colegios universitarios para las mujeres, parques públicos gratuitos y guarderías infantiles. Y escribió la conocida canción infantil María tenía un corderito. Sin embargo, la causa más importante de su vida fue la institución de una jornada nacional permanente de Acción de Gracias. Utilizó su revista como instrumento para persuadir a las personas influyentes y capaces de implantar esa costumbre en el país. Durante casi 36 años hizo campaña en favor de este sueño y escribió incontables cartas a presidentes y gobernadores. Cada año publicaba en su revista tentadoras recetas especiales para la comida festiva y daba acogida a relatos y poesías que tratasen el tema de la Acción de Gracias, además de escribir constantemente editoriales para promover la iniciativa. Por fin la guerra civil le suministró a Ale la oportunidad de expresar su idea en condiciones susceptibles de cautivar la imaginación del país. Escribió, no sería un gran beneficio social, nacional y religioso que se resolviese definitivamente la creación de nuestro Día de Acción de Gracias para todo el país. Y en octubre de 1863 volvía sobre la cuestión en un editorial, dejando a parte los sentimientos separatistas y las incidencias locales que quiera aducir cualquier estado o territorio deseoso de regirse por sí mismo, no sería más noble, más auténticamente norteamericano, que hubiese unidad nacional en el momento de ofrecer a Dios nuestro tributo de alegría y gratitud por los bienes de todo el año. Escribió una carta al secretario de Estado William Seward, quien se la mostró al presidente Abraham Lincoln. A este le pareció que el concepto de la unidad nacional no podía ser más oportuno, por lo que cuatro días después emitió una proclama instituyendo el último jueves de noviembre de 1863 como Día Nacional de Acción de Gracias. Lo demás forma parte de la historia. Y todo porque una mujer decidida y buena persuasora supo utilizar con eficacia los medios entonces existentes. Voy a ofrecerle dos modelos posibles para la creación eficaz de tendencias. Uno de los caminos para crear una diferencia positiva pasa por la enseñanza. Si queremos que la influencia positiva sea duradera, es preciso entregar a la generación siguiente las herramientas más efectivas de que se disponga para que puedan crear el mundo que ellos deseen. Nuestra organización lo intenta por medio de las acampadas de excelencia ilimitada. En estos campamentos enseñamos a los niños cómo utilizar medios concretos para regir su propio cerebro, dirigir su propio comportamiento y, en consecuencia, crear los resultados que desean para su vida. Aprenden a desarrollar relaciones profundas con personas de cualquier extracción social, a modelar a los eficaces, a romper las limitaciones y a reenmarcar la percepción de lo que es factible para ellos. Al terminar el curso, la mayoría de los chicos manifiesta que ha sido la experiencia de aprendizaje más poderosa que hayan tenido nunca. Para mí, es uno de los programas más satisfactorios y que me ofrecen mayores compensaciones de entre todos los que he tenido la suerte de dirigir. Sin embargo, yo no soy más que un solo individuo y con información facilitada por Marshall Verges, del Los Ángeles Times. Mis socios sólo puedo llegar a un número limitado de niños. Por eso hemos desarrollado un programa de formación, para que los maestros conozcan la PNL y otros recursos de las técnicas de rendimiento óptimo. Esto ha sido un gran paso para influir en un círculo juvenil más amplio, pero no lo suficiente para crear una nueva tendencia a gran escala en la enseñanza. Estamos ahora en las primeras fases de definición de otro proyecto, al que hemos bautizado con el nombre de Fundación Cheyenne en inglés, desafío. Ya que uno de los desafíos a que se enfrentan muchos chicos especialmente los procedentes de zonas desfavorecidas es la imposibilidad de acceder a modelos de comportamiento poderosos y positivos. La idea de la Fundación Cheyenne consiste en recopilar una biblioteca de presentaciones en vídeo interactivo, en donde aparecerán los modelos de conducta más poderosos y positivos con que cuenta nuestra cultura contemporáneos como jueces del Tribunal Supremo, figuras del espectáculo y hombres de negocios, o personajes históricos como John F. Kennedy, Martin Luther King o Mahatma Gandhi. Eso les suministrará a los jóvenes experiencias poderosas que emular. Pues no es lo mismo enterarse por un maestro de que existió un Martin Luther King, o leer sus discursos, que verle en persona durante media hora mientras él le cuenta a usted personalmente sus opiniones y su filosofía y tal vez, durante los últimos cinco minutos, le invita a usted a hacer algo personalmente por mejorar. Yo querría que los muchachos modelasen no sólo las palabras, sino incluso el tono, la fisiología y la presencia entera de esos grandes persuasores. Muchos de los chicos, cuando estudian la Constitución, por ejemplo, no tienen ni idea de cómo relacionar la misma con el mundo actual. No sería diferente si tuviéramos un vídeo en el que el presidente del Tribunal Supremo nos explicase cómo y por qué dedica todos los días de su vida a la defensa de ese importante documento, y en qué sentido afecta esté a los ciudadanos de hoy. Y si al final de su alocución propusiera un desafío a los jóvenes, imagina el lector lo que supondría que una proporción considerable de los chicos del país tuviese acceso regular y permanente a tal especie de estímulos y desafíos positivos. Un programa así, desde luego, podría cambiar el futuro. Si el lector tiene alguna idea similar, le invito a que me escriba para comentarla. Otro ejemplo de utilización de la influencia para crear nuevas tendencias positivas es la obra de un hombre llamado Amory Lovings, jefe de investigación del Rocky Mountain Institute de Snowmass, Colorado. Desde hace varios años, Lovings ha trabajado en proyectos de explotación de energías alternativas. Actualmente son muchas las personas que opinan que la energía nuclear es demasiado cara, ineficaz y peligrosa, y que no debemos seguir utilizándola. Sin embargo, el movimiento antinuclear ha conseguido pocas cosas. Precisamente por eso, porque es antinuclear. Los que prefieren oír hablar de soluciones se preguntan a favor de qué está ese movimiento. A veces cuesta entenderlo. En cambio, Lovings ha tenido grandes éxitos con las compañías del sector energético, porque es un persuasorable y no un mero contestatario. En vez de atacar a las compañías que explotan centrales nucleares, Lovings suministra alternativas más rentables, por cuanto no precisan de instalaciones inmensas cuyo coste suele rebasar en muchos miles de millones los presupuestos iniciales. Lovings gusta de practicar lo que él llama el laikido político. Se trata de utilizar este principio como marco de entendimiento para dirigir a las conductas en un sentido que reduzca al mínimo los conflictos. Una vez fue llamado a declarar ante la comisión encargada de autorizar la construcción de una gran central nuclear. Las obras aún no habían empezado, pero la central había costado ya 300 millones de dólares. Empezó diciendo que no había acudido ante la comisión para declarar a favor o en contra de la central. Dijo que el interés común, tanto el de la compañía como el de los usuarios, estribuaban tener una central susceptible de ser explotada sobre bases fiscales sanas. Luego pasó a explicar cuánto dinero se ahorraría mediante medidas de ahorro energético y cuánto iba a costar el fluido si se construía la costosa nueva central. Es decir, analizó en términos financieros ortodoxos los resultados para la compañía. No fue ninguna conferencia espectacular, ni se hizo esfuerzo alguno por agitar a la opinión en contra de la central y de la energía nuclear. Cuando hubo terminado, recibió una llamada del director financiero de la compañía. En la reunión, el funcionario abordó de nuevo el tema de las repercusiones del proyecto sobre las finanzas de la empresa. Y admitió que si se construía la central, la compañía tendría que suspender el reparto de dividendos, lo cual sería desastroso para su cotización en bolsa. Por último, dijo que si la comisión estaba de acuerdo, la compañía se declaraba dispuesta a retirar el proyecto y a absorber la pérdida de 300 millones de dólares. Otro caso fue el de unos agricultores del Valle de San Luis, en Colorado y Nuevo México. Tradicionalmente, la principal fuente de energía para estos agricultores era la leña que recogían en el monte. Pero la propiedad cercó los cotos donde solían recoger leña. Se trataba de unos campesinos muy pobres, pero algunos líderes lograron convencerles de que la situación no era una derrota sino una oportunidad. Así se inició uno de los proyectos de energía solar más espectaculares del mundo, y además sus protagonistas tomaron conciencia de su fuerza colectiva y del valor de la colaboración. Loving cita un suceso similar de Osage y Owa, donde la pequeña cooperativa eléctrica local llegó a la conclusión de que no se usaba de manera eficiente la energía. El resultado fue una campaña para mejorar el aislamiento térmico de las casas y ahorrar combustible, con tanto éxito que la cooperativa pudo cancelar la deuda que tenía con la red. Las tarifas bajaron tres veces en dos años, y los 3.800 cooperantes de aquella población ahorraron 1,6 millones de dólares anuales en gastos de combustible. En ambos ejemplos ocurrieron dos cosas. Los protagonistas consiguieron un beneficio gracias a haber encontrado un planteamiento tipo yo gano y usted también gana. Y desarrollaron una nueva actitud de iniciativa y seguridad en sí mismos, al haber aprendido a iniciar una acción para conseguir un resultado que deseaban. El beneficio secundario de la solidaridad y el espíritu comunitario es resultante de una acción conjunta, y más importante incluso que el dinero ahorrado. Son esas las tendencias positivas que puede crear un pequeño número de persuasores bien motivados. Los especialistas en ordenadores usan un acrónimo, gigo, garbaje in, garbaje out, para significar que la calidad de lo que se saca de un sistema depende siempre de lo que uno haya metido en él. Si se introduce basura, en inglés, garbaje, es decir información falsa, errónea o incompleta, así serán los resultados. En nuestra cultura actual son muchos los que apenas reparan en la calidad de la información y de las experiencias que reciben diariamente. Según las estadísticas más recientes, el norteamericano medio mira la televisión 7 horas al día. Según la revista US News y World Report, el joven medio entre 11 y 19 años habrá contemplado unos 18.000 asesinatos, y habrá permanecido 22.000 horas delante del televisor, más del doble del tiempo de presencia en clase durante 12 años de escolarización. Es de trascendencia crítica que echemos una buena ojeada a lo que alimenta nuestras mentes, si pretendemos que éstas se desarrollen y fomenten nuestra capacidad para experimentar y disfrutar plenamente eso que llamamos la vida. Nuestro funcionamiento puede compararse con el de un ordenador. Si nos formamos representaciones internas según las cuales es loable asolar poblaciones enteras con una ametralladora, o consumir basofía porque nos dicen que eso es lo que hacen los triunfadores, serán estas representaciones y no otras las que gobiernen nuestro comportamiento. Hoy más que nunca disponemos del poder de configurar las representaciones internas que dirigen el comportamiento, pero nada nos garantiza que vayan a ser configuradas para bien. No obstante, la posibilidad está ahí, y sería cuestión de ponernos a hacer algo al respecto. Los asuntos más trascendentales a los que nos enfrentamos tanto a escala nacional como a escala planetaria se refieren a los tipos de imágenes y representaciones que producimos para las masas. La creación de tendencias es la esencia del liderazgo y el verdadero mensaje de este libro. Ahora el lector ya sabe cómo regir su cerebro para procesar la información de la manera más positiva. Sabe que debe bajar el volumen y quitar el brillo de la información carente de valor, y sabe cómo resolver conflictos entre sus propios valores. Pero si realmente quiere ser algo distinto, necesita saber también cómo convertirse en un líder y emplear esas facultades de persuasión para mejorar el mundo. Eso implica suministrar un modelo más positivo y poderoso a sus propios hijos, a sus empleados, a sus socios y a todo el mundo que le rodea. Puede hacerse en el plano de la persuasión de persona a persona, y también en el de la persuasión de masas. En vez de dejarse influir por las imágenes de un rambo en pleno delirio asesino, quizá prefiera dedicar su vida a transmitir aquellos mensajes válidos que permiten convertir este mundo en algo más próximo a como uno desearía que fuese. No olvidemos que el mundo está regido por los persuasores. Todo lo que usted ha leído en este libro, y cuánto puede ver a su alrededor, le confirma que así es. Sabiendo exteriorizar a escala masiva sus representaciones internas sobre el comportamiento humano, sobre lo elegante, lo eficaz y lo positivo, usted cambiará la dirección futura de sus hijos, su comunidad, su país y el mundo entero. Tenemos la técnica para hacerlo a partir de ahora. Le sugiero que la utilice. De eso trata, en fin de cuentas, este libro. Sin duda, es cuestión de maximizar su poder personal, de aprender a ser eficaz y triunfador en todo lo que uno emprenda. Pero no serviría de nada ser el soberano de un planeta moribundo. Todo lo que hemos comentado la importancia de los marcos de entendimiento, la naturaleza de las relaciones, el modelado de la excelencia, la sintaxis del éxito, etc. encuentra su mayor utilidad cuando se aplica en un sentido positivo que aporte éxitos tanto para uno mismo como para los demás. El poder actúa, en último término, por sinergismo. Deriva de la colaboración y no del esfuerzo solitario. Ahora disponemos de técnicas que permiten cambiar las percepciones de las personas casi al instante. Ha llegado la hora de utilizarlas en sentido positivo para el mejoramiento de todos. Thomas Wolfe ha escrito, no hay nada como la conciencia del éxito para quitarse un peso de encima. Este es el verdadero desafío de la excelencia que usemos esas facultades al más amplio nivel para conferirnos a nosotros mismos y transmitir a otros el poder en sentido positivo, para generar el triunfo general, jubiloso, colectivo. Ahora mismo es el momento de empezar a usarlas. Vivir la excelencia. El desafío humano el hombre no es la suma de lo que tiene, sino la totalidad de lo que todavía no tiene y podría tener. Jim Paul Sartre hemos andado un largo trecho juntos. Continuar por ese camino es cosa que queda a la decisión del lector. Este libro le ha proporcionado herramientas, técnicas e ideas que pueden cambiar su vida. Pero lo que haga con ellas es cosa suya. Cuando cierre el libro quizá tenga la impresión de que ha aprendido alguna cosa nueva pero que todo seguirá como de costumbre. O por el contrario, quizás emprenda un esfuerzo concertado por asumir el dominio de su vida y de su cerebro. Usted puede crear esas creencias poderosas y esos estados que obrarán prodigios en usted y en las personas que le rodean. Pero eso sólo ocurrirá si usted hace que ocurra. Pasemos revista a los principales puntos que acaba de aprender. Ahora ya sabe que la herramienta más poderosa de este planeta es la biocomputadora que todos llevamos dentro. Bien manejado, su cerebro puede hacer de su vida algo más grande que todo lo que usted haya soñado jamás. Ya ha aprendido la fórmula del éxito definitivo conozca su meta, emprenda la acción, desarrolle la agudeza sensorial para saber a dónde va y modifique su línea de conducta para que le lleve a dónde quiere ir. Sabe que vivimos en una época que pone a nuestro alcance los triunfos más fabulosos, pero que no los obtienen sino aquellos que emprenden la acción. La sabiduría es importante, pero no suficiente. Muchas personas poseían las mismas informaciones que un Steve Jobs o un Ted Turner, pero fueron los que actuaron quienes crearon éxitos excepcionales y cambiaron el mundo. Usted ha aprendido la importancia del modelado. Se aprende por experiencia, a través del ciclo de ensayo y error, pero se puede acelerar el proceso de modo inconmensurable aprendiendo a modelar. Todo resultado producido por un individuo ha sido creado por una combinación determinada de acciones dentro de una sintaxis determinada. En manos del lector queda el medio para reducir el tiempo que se tarda en dominar algo, mediante el modelado de las acciones internas, mentales y externas físicas de quienes consiguen resultados sobresalientes. En pocas horas, pocos días o pocos años, según cuál sea la tarea, usted dominará lo que ellos tardaron meses o años en perfeccionar. Ha aprendido a usted que la calidad de su vida es la calidad de sus comunicaciones. La comunicación asume dos formas. La primera es la comunicación con uno mismo. El significado de cualquier suceso es el que uno mismo le da. Podemos enviar a nuestro cerebro señales poderosas, positivas, idóneas, para que todo trabaje a nuestro favor, o señales de prohibición, o sea las que nos persuaden de nuestra incapacidad de hacer algo. Los individuos excelentes son aquellos que pueden convertir cualquier situación en favorable, los W. Mitchell, los Julio Iglesias, los comandantes como Jerry Coffey, que de una tragedia terrible hacen un triunfo. No nos es dado volver atrás en el tiempo. No podemos cambiar lo que ya ha ocurrido, pero sí podemos controlar nuestras representaciones de modo que saquemos algo positivo para el futuro. La segunda forma de comunicación es la que tenemos con los demás. Las personas que han transformado nuestro mundo han sido artistas de la comunicación. Utilice lo que ha aprendido en este libro para descubrir lo que quieren los demás, a fin de convertirse en un comunicador eficaz y elegante, dueño de sus recursos. El lector sabe del tremendo poder de la fe. Las creencias positivas le convierten a uno en un maestro. Las negativas, en un perdedor. Y ha aprendido a modificar sus creencias de tal manera que vayan de acuerdo y cooperen con sus intenciones. También sabe del poder del Estado y de la fuerza de la fisiología. Ha aprendido a distinguir las sintaxis y estrategias que utiliza la gente, y cómo establecer una relación con cualquier interlocutor. Ha aprendido poderosas técnicas de redefinición de marcos y de amplaje. Sabe cómo comunicarse con precisión y habilidad, cómo evitar la hojarasca que sofoca la comunicación, y cómo utilizar el modelo de la precisión para dar eficacia a las comunicaciones de otros. Se le han señalado los cinco escollos principales de la ruta del éxito. Y ha aprendido algo acerca de los metaprogramas y los valores, que son los principios organizadores del comportamiento personal. No espero hallarle totalmente transformado cuando concluya usted la lectura de este libro. Algunas de las cosas que hemos comentado son más fáciles que otras. Pero la vida supone un fenómeno acumulativo. Los cambios conducen a otros cambios. El progreso estimula más progreso. Al iniciar los cambios, al progresar aunque sea poco a poco, usted puede cambiar su vida paso a paso pero de manera constante. Como sucede con la piedra arrojada al estanque, las ondas se propagan, cada vez más amplias, hacia el futuro. A veces resulta que el detalle más pequeño, visto retrospectivamente, ha dado lugar a las diferencias más importantes. Imaginemos dos flechas que apuntan en el mismo sentido. Si usted modifica un poco la dirección de una de ellas, digamos en tres o cuatro grados, la diferencia apenas será perceptible al principio. Pero si continuamos en esa dirección durante muchos kilómetros, esa diferencia se irá haciendo cada vez mayor. Al final, el destino señalado por una no tendrá nada que ver con el de la otra. Esto es lo que este libro quiere hacer para usted. No le cambiará de la noche a la mañana a menos que se ponga a trabajar sobre sí mismo esta misma noche, pero si aprende a regir su cerebro, si llega a comprender y utilizar cosas como la sintaxis, las submodalidades, los valores y los metaprogramas, la diferencia, después de seis semanas, de seis meses y de seis años, habrá cambiado su vida. Algunas de las cosas que describo en esta obra, como el modelado, ya venía practicándolas usted de un modo u otro. Otras le habrán parecido novedades absolutas. Pero no olvide lo del efecto acumulativo. Si hoy aplica uno de los principios aprendidos en este libro, habrá dado un paso. Habrá puesto en acción una causa, y toda causa crea un efecto resultado, y cada resultado se suma al anterior para llevarnos en una dirección determinada. Cada dirección, a su vez, implica un destino final. A dos cosas hay que atender en la vida. La primera, conseguir lo que uno desea. La segunda, disfrutarlo. Logan P. Arsall Smith. He aquí la última pregunta a considerar en qué dirección se mueve usted actualmente. Si la prolongase en el mismo sentido, ¿a dónde le conduciría dentro de cinco o diez años? ¿Es ahí donde quiere ir a parar? Sea sincero consigo mismo. Una vez John Niceby dijo que la mejor manera de adivinar el futuro consiste en tener una idea clara de lo que ocurre en el presente. Lo mismo debe usted hacer en su vida. Así que cuando termine este libro, siéntese y medite acerca de la dirección en que va y si es realmente la que puede llevarle a donde quiere. Caso contrario, le propongo que la cambie. Si este libro ha querido enseñarle algo es la posibilidad de crear un cambio positivo casi con la velocidad del relámpago, tanto en un plano personal como global. El poder definitivo es la capacidad para cambiar, para adaptarse, para progresar y evolucionar. El poder definitivo no significa que vayamos a triunfar infaliblemente, que en adelante vayamos a desconocer el fracaso. Significa sólo que aprenderemos de cada experiencia humana y que sacaremos de todas ellas algo positivo. Es el poder sin límites para cambiar nuestras percepciones, nuestros actos y los resultados que creamos. Es el poder sin límites para estimar y amar. En él se resume toda la diferencia en cuanto a la calidad de nuestra vida. Deseo sugerirle otro camino para cambiar su vida y asegurarse el triunfo permanente. Búsquese un equipo con el que le agrade jugar. Ya hemos dicho que el poder se define en función de lo que hacen las personas que se unen para colaborar con nosotros. El poder definitivo es el de quienes trabajan juntos, no el de quien se aleja de los demás. Ese grupo, para usted, podría ser su familia, o unos buenos amigos, o unos socios de confianza, o unos colegas a quienes aprecie. El que trabaja para otros, y no sólo para sí mismo, trabaja mejor y se esfuerza más. El que más da, más recibe. Si pregunta usted a sus conocidos por la experiencia más enriquecedora de su vida, en general recordarán algo que hicieron cuando formaban parte de un equipo. A veces es eso, literalmente un equipo deportivo que no olvidarán jamás. Otras veces fue un grupo de trabajo que hizo algo memorable. Participar en un equipo le obliga a uno a esforzarse, a progresar. La presencia de otros consigue inspirar y retar en una medida inaccesible a un solitario. Por otros hacemos cosas que no haríamos por nosotros mismos. Al mismo tiempo, de los demás se aprenden cosas que dan todo su sentido a la experiencia. El que está vivo está en un equipo, bien sea su familia, sus relaciones, sus negocios, su ciudad, su país o su mundo. Puede uno sentarse en el banquillo y mirar, o levantarse y jugar. Yo le aconsejo que sea de los jugadores. Juegue esa partida. Comparta su mundo con otros. Porque cuanto más dé, más le será dado. Cuanto más participe a otros lo aprendido en este libro, más le devolverán a cambio. Y asegúrese de estar en un equipo a su medida, que suponga un reto para usted. Porque es fácil perder el rumbo. Es fácil saber lo que toca hacer y, sin embargo, dejar de hacerlo. La vida es así. La tendencia más universal es la gravedad, y tira hacia abajo. Todos tenemos nuestros días de inercia, días en que no ponemos en juego lo que sabemos. Pero si nos rodeamos de personas triunfadoras, activas, de mentalidad positiva, enfocadas a producir resultados, personas que nos respaldan, nos veremos estimulados a hacer más y hacer y compartir más. Si se rodea usted de personas que no se conformen con menos de lo máximo que sea capaz de rendir, poseerá lo más grande que nadie pudiera regalarle. La asociación es una herramienta poderosa. Procure rodearse de personas que, mediante la asociación, hagan de usted un individuo mejor. Cuando uno está metido a fondo en un equipo, el desafío de la excelencia consiste en llegar a ser el líder. Eso quizá signifique ser el presidente de una de las 500 principales empresas de la revista Fortune, o tal vez el mejor maestro que se haya conocido, o el mejor empresario, o el mejor padre. Los líderes conocen el poder de la acumulación, el concepto de que los grandes cambios provienen de un gran número de detalles. Saben que todo cuanto dicen ya se entiende la virtud de estimular y animar a otros. Yo lo sé por propia experiencia. En la academia tuve un profesor de oratoria que, un buen día, me pidió que fuese a verle después de las clases. Me pregunté si habría hecho algo malo, pero él me dijo, «Señor Robbins, creo que tiene usted condiciones para ser un gran orador y quiero invitarle a hablar en una competición con los representantes de otra escuela». Yo no estaba convencido de ser nada extraordinario como orador o conferenciante, pero él lo dijo con tanta seguridad y congruencia que no tuve más remedio que creerle. Su mensaje cambió mi vida, ya que me encaminó hacia mi profesión de comunicador. Hizo una cosa pequeña, pero cambió mi vida para siempre. El reto del liderazgo estriba en tener poder y visión suficientes para prever con antelación lo que resultará de nuestras acciones, sean grandes o pequeñas. Las técnicas de comunicación descritas en este libro sugieren caminos críticos para saber realizar esas distinciones. Nuestra cultura necesita más modelos de éxito, más símbolos de la excelencia. En mi vida he tenido la suerte de encontrar maestros y mentores que me dieron cosas de valor inconmensurable. Mi objetivo en la vida es llegar a devolver algo de eso, motivo por el cual confío en que este libro le haya servido de ayuda, como siempre procuro hacer en mi trabajo. Mi primer mentor fue un hombre llamado Jim Ron. Me enseñó que la felicidad y el éxito en la vida no son resultado de lo que tengamos, sino más bien de cómo vivamos. Lo que hagamos con lo que tenemos determina en gran medida la calidad de vida, incluso tratándose de detalles mínimos. Por ejemplo, me enseñó que debía ser hombre de dos cuartos de dólar. Esto lo refería al ejemplo de limpia botas. Digamos que el limpia botas sea un artista de su profesión. Silva mientras trabaja y hace malabarismos con los cepillos. Es un gran valor el que así comunica. Y, como decía Jim, cuando se lleve usted la mano al bolsillo y se pregunte si debe darle un cuarto de propino o dos, decidase siempre por la cifra más alta. Con esto, además de hacerle un favor a él, se lo hará a sí mismo. Porque si sólo le diera un cuarto, más tarde, cuando se mire los zapatos y los vea relucientes, pensará, y eso que sólo le di un cuarto. ¿Cómo he sido tan tacaño con alguien que hizo tan buen trabajo? Pero si le da dos, eso afectará al concepto que tiene usted de sí mismo. Y si se hiciera el propósito de dejar siempre una moneda en el platillo cuando asista a una colecta, y si se comprometiese a comprar siempre alguna cosa en todas las tómbolas benéficas, y si se propusiera llamar de vez en cuando a los amigos, sin ningún motivo especial, sólo para decirles que los aprecie y para que ellos lo sepan, y si se acordase de enviar siempre una nota de agradecimiento a quien le haya hecho algún favor, y si dedicarse conscientemente algún tiempo y esfuerzo a idear maneras nuevas y originales de complacer a otros y enriquecer la vida de los demás, eso es el estilo de vida. No es el tiempo lo que falta. El problema de la calidad de vida se resuelve considerando a qué lo dedicamos. Nos dejamos llevar por la rutina, o procuramos invertirlo siempre en algo original y especial. Todo esto parece muy poca cosa y, sin embargo, es muy poderoso el efecto que ejerce sobre la idea que uno tenga de sí mismo como persona. Afecta a la representación interna que uno tiene de sí, y por consiguiente, a la calidad de sus estados y de su existencia. Yo me quedé con el consejo de los dos cuartos de dólar y he cosechado sus frutos. Aquí lo presento a la consideración del lector. Creo que esa filosofía puede enriquecerle inmensamente, si es que no la practica ya. El químico capaz de extraer de su corazón los elementos compasión, respeto, deseo, paciencia, arrepentimiento, sorpresa y perdón, y de combinarlos en uno, habrá creado ese átomo que se llama amor. Khalil Gibran y última digresión será para invitarle a compartir esta información con otros. Por dos motivos, en realidad. En primer lugar, todos enseñamos lo que tenemos más necesidad de aprender. Al compartir una idea con otros, tenemos la oportunidad de escucharla de nuevo y de recordarnos a nosotros mismos lo que valoramos y consideramos importante. El otro motivo es que produce un enriquecimiento, una alegría increíble y casi inexplicable ayudar a otra persona para que introduzca en su vida un cambio realmente trascendental y positivo. El año pasado, durante uno de nuestros programas para niños, tuve una experiencia que no olvidaré jamás. Era una acampada de 12 días, durante los cuales enseñamos a los pequeños muchas de las cosas que hemos comentado en este libro, y les ofrecimos experiencias susceptibles de modificar su confianza, su capacidad de aprender y su iniciativa. En verano de 1984 clausuramos el campamento con una ceremonia durante la cual todos los asistentes recibieron medallas de oro como las de los Juegos Olímpicos. En ellas se decía, tú puedes hacer magia. No terminamos hasta las 2 de la madrugada, y fue un acontecimiento muy alegre y emotivo. Regresé a mi habitación muerto de cansancio y recordando que debía levantarme a las 6 de la mañana para subir al avión y encaminarme a otra actividad, pero también sentía la satisfacción de una jornada gratificante. Hacia las 3, cuando empezaba a conciliar el sueño, oí que llamaban a la puerta. ¿Quién sería? Al abrir vi que era un muchacho, el cual me dijo, señor Robbins, necesito que me ayude. Me disponía a decirle que podía telefonearme a San Diego la semana próxima, cuando oí un ruido detrás del muchacho y vi que era una niña que lloraba desconsoladamente. Pregunté qué ocurría, y el chico me contó que la niña no quería regresar a su casa. Le dije que la hiciera pasar, que practicaríamos un anclaje para que se sintiera mejor y tuviese ganas de regresar a casa. El muchacho dijo que no era esa la dificultad, que la niña no quería volver porque tenía un hermano, que vivía con ella, y que desde hacía 7 años abusaba de ella sexualmente. Así que dice que entrasen ambos, y utilizando las herramientas que hemos estudiado en este libro cambié sus representaciones internas en relación con esas experiencias negativas del pasado, de manera que dejasen de ser dolorosas. Luego anclé sus estados de mayor fuerza y posesión de sus recursos con esas representaciones internas redefinidas, de modo que sólo con pensar en su hermano, o en presencia del mismo, entrase en estado de sentirse dueña de la situación. Después de esta sesión ella decidió telefonearle. Se encaminó al teléfono en estado de total dominio de sus recursos y le despertó. Hermano. Le dijo en un tono de voz que probablemente él no le hubiera oído nunca. Sólo quiero decirte que hoy vuelvo a casa, y será mejor que no me mires de manera que yo crea que estás pensando en lo de siempre. Porque si lo haces, irás a la cárcel para el resto de tus días y pasarás toda la vergüenza. Pagarás por lo que hiciste. Te quiero porque eres mi hermano, pero no pienso consentirte nunca más esas cosas. A la primera insinuación que hagas, estarás perdido. Hablo en serio. Cariños y adiós. El otro entendió el mensaje. Ella colgó, sintiéndose fuerte y dueña de sí misma por primera vez en la vida. Abrazó a su amigo y ambos lloraron de alivio, y me premiaron con los abrazos más increíbles de mi vida. El chico dijo que no sabía cómo agradecérmelo. Respondí que me consideraba recompensando al observar el cambio que se había producido en ella. Pero él replicó, no. He de pagarle de alguna manera. Voy a darle agregó, una cosa que es muy importante para mí. Y se quitó la medalla del campamento y me la puso alrededor del cuello. Luego se despidieron con besos, diciendo que no me olvidarían. Cuando se hubieron ido, subí al dormitorio para acostarme. Mi mujer, Becky, que lo había oído todo, estaba llorosa de emoción, lo mismo que yo. Eres increíble. La vida de esos chicos nunca volverá a ser la misma, dijo, y yo contesté, gracias, querida, pero cualquiera que tuviese esos conocimientos hubiera hecho lo mismo. Y ella respondió, sí, Tony, pudo ser cualquiera, pero el caso es que lo hiciste tú. Con tal que tuvieras bastante amor, serías el ser más poderoso del mundo. Emmet Fox. Así que este es mi mensaje final. Actúe. Emprenda. Asuma la responsabilidad. Use lo que ha aprendido aquí, y hágalo enseguida. Y no solo para usted mismo, también para otros. El beneficio de tales acciones es superior a cuanto pueda usted imaginar. En el mundo hay mucha gente que habla. Muchos saben lo que es correcto y lo que confiere poder, y sin embargo no obtienen los resultados que desean. No basta con hablar para recorrer el camino. Hay que echar a andar. En eso consiste el poder sin límites. En ponerse a hacer las cosas necesarias para producir la excelencia. Julio Servín, del equipo Filadelfia 76ers, tiene una filosofía de la vida que, a mi entender, resume la mentalidad del caminante. Vale la pena modelarla. Dice, me exijo a mí mismo más de lo que cualquier otro pudiera pedirme. Por eso es el mejor. En la antigüedad hubo dos grandes oradores. Uno fue Cicerón, el otro Demóstenes. Cuando Cicerón acababa de hablar, los oyentes siempre le ovacionaban y decían, qué bien habla. Cuando terminaba Demóstenes, la gente exclamaba, en marcha. Y lo hacía. Esa es la diferencia entre exposición y persuasión. Espero clasificarme dentro de la segunda categoría. Si usted termina de leer y se dice, no está mal este libro. Explica muchos recursos interesantes, pero no emplea ninguno de ellos, usted y yo habremos perdido el tiempo. Pero si pone manos a la obra enseguida, y lo relee y emplea como manual de referencia para dirigir su mente y su cuerpo, como guía para cambiar todo lo que usted estaba deseando cambiar, habrá iniciado un camino vital en comparación con el cual llegarán a parecerle triviales incluso sus sueños más grandiosos del pasado. Lo sé, porque es lo que me pasó a mí cuando me puse a aplicar esos principios diariamente. Le desafío a que haga de su vida una obra de arte. Le desafío a formar en las filas de quienes viven lo que predican y recorren el camino. Son los modelos de excelencia que maravillan al resto del mundo. Intégrese en ese equipo excepcional de los pocos que hacen, frente a los muchos que se limitan a desear personas orientadas a los resultados, que producen exactamente la vida que desean. Yo he inspirado la mía en las historias de personas que utilizaron sus recursos para crear nuevos éxitos y triunfos para sí mismas y para los demás. Tal vez algún día me tocará relatar la historia de usted. Si este libro le ayuda a moverse en tal dirección, en verdad me consideraré muy afortunado. Mientras tanto, le agradezco su interés en aprender, en progresar y desarrollarse, y también por permitirme compartir con usted algunos de los principios que han supuesto esa gran diferencia en mi vida. Que su búsqueda de la excelencia humana sea fructífera y permanente. Ojalá se dedique usted no sólo a luchar por los objetivos que se ha propuesto, sino también a plantearse otros una vez alcanzados los primeros. No sólo a ser fiel a sus sueños del pasado, sino a soñar otros más grandes todavía. No sólo a disfrutar de su país y de sus riquezas, sino a convertirlo en un lugar mejor para todos. Y no sólo a tomar de esta vida lo que pueda, sino a amar y vivir con generosidad. Le dejo con una sencilla bendición irlandesa. Que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol te caliente la cara, que la lluvia caiga con suavidad sobre tus campos y, hasta que volvamos a vernos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Adiós, y que Dios le bendiga. Glosario. Agudeza sensorial. El proceso consistente en aumentar o perfeccionar nuestra sensibilidad a las distinciones dentro de los sistemas visual, auditivo, senestésico, olfativo y gustativo. El mismo nos proporciona experiencias sensoriales más intensas y ricas, y la capacidad de crear descripciones sensibles más detalladas de nuestra interacción con el mundo exterior. Anclaje. El proceso mediante el cual cualquier representación interna o externa se conecta y sirve de inicio a una serie correlativa de representación y reacción. Los anclajes pueden producirse de manera espontánea o establecerse deliberadamente. Un ejemplo de anclaje de un conjunto particular de reacciones es lo que sucede cuando pensamos en cómo pronuncia nuestro nombre una persona muy querida. Calibrado. La capacidad para observar y medir los cambios en relación con la norma. El calibrado requiere una agudeza sensorial perfeccionada. Seguramente usted tiene una idea bastante exacta de cuando una persona querida se siente algo insegura o muy feliz. Ello sucede porque usted ha calibrado los significantes de su filosofía. Comportamiento. La actividad emprendida por los humanos. Se distingue entre macro, comportamientos, como los gestos o lanzar una pelota, y micro, comportamientos, quizá más difíciles de observar, como el pensamiento, los movimientos oculares, el cambio del ritmo respiratorio, etc. Comunicación. La transmisión de informaciones por medio del lenguaje, los signos, los símbolos y el comportamiento. Puede ser direccional, lo cual significa que el diálogo concluye en un punto distinto del que sirvió de comienzo, como ocurre en las negociaciones, las terapias o las ventas, que se orientan a un resultado. Congruencia barra incongruencia. Congruencia o coherencia. Es la situación en que una persona transmite el mismo o parecido mensaje a través de todos los canales de salida. Es decir, que las palabras del mensaje transmiten idéntico significado que el tono de voz y los gestos dicen lo mismo que aquellas y que la voz. Todos los canales de salida quedan definidos en el mismo sentido. La incongruencia, por el contrario, es la manifestación de mensajes en conflicto sobre diferentes canales. Por ejemplo, decir, sí, estoy seguro. En un tono de voz melindroso y titubeante. Descripción a nivel sensorial. Emplear palabras que transmitan información directamente observable y verificable por los cinco sentidos. Es la diferencia entre decir, ella tiene los labios distendidos, mostrando parte de los dientes, y las comisuras de la boca ligeramente hacia arriba, y decir, ella es feliz. Detección. Recogida de informaciones mediante la observación directa de las pistas de acceso de una persona, los gestos, etc., y mediante preguntas adecuadamente dirigidas a determinar la estructura de su experiencia interna. Distorsión. El proceso por el cual se incluyen en las representaciones internas de una persona aspectos inexactos que las limitan. Es lo que se calificaría con expresiones como fuera de toda medida o un poco retorcido y otras por el estilo. Nos permite trasladar nuestros datos sensoriales. Ecología. La atención a la totalidad del patrón de relaciones entre un ser y su medio. En la PNL ese término se aplica con referencia a la ecología interna el patrón de valores, estrategias y comportamientos que una persona incorpora en la relación consigo misma. Estado. La suma de todos los procesos neurológicos de un individuo en cualquier momento dado. El estado en que uno se haya filtrado influye en el resultado final de nuestra interpretación de cualquier experiencia que tenga en ese instante. Estrategia. Una secuencia anclada de representaciones que usamos como guía de nuestro comportamiento. Toda estrategia incluye los sistemas de representación sensorial, visual, auditivo, senestésico en un cierto orden concreto. Podemos descubrirlas en nosotros mismos y en los demás escuchando las palabras que elegimos, observando los patrones de exploración ocular y formulando preguntas sobre la forma y la sucesión de las representaciones internas. Experiencia a nivel sensorial. La que se procesa en el plano de lo visto, oído, tocado, olido o gustado. Generalización. El proceso cognoscitivo por el cual parte de la experiencia interna de una persona se separa de la experiencia original para convertirse en una categoría aparte. Es útil en muchos casos, como cuando un niño toca una estufa caliente y se quema un poco, lo que tal vez generalizará pensando cosas como las estufas quemanó. No tocar una estufa cuando esté funcionando. En otros casos puede limitar de manera contraproducente el modelo que uno se forma del mundo. Igualación. Adoptar parte del comportamiento de otra persona, como unos determinados gestos, expresiones faciales, modismos del habla, el tono de voz, etc. Practicada de una manera sutil, ayuda a establecer una sensación de entendimiento entre los interlocutores. Modelado. El proceso de descubrir la secuencia de representaciones internas y comportamientos que le permite a alguien realizar una tarea. Una vez detalladas las componentes de la estrategia, las creencias idiomáticas y las conductas, esa habilidad puede ser aprendida por otra persona en mucho menos tiempo. Modelo. La descripción de cómo funciona algo pero no de las posibles razones de por qué funciona. Cuando hablamos del modelo del mundo que tiene alguien, nos referimos al conjunto de sus creencias, procesos internos y comportamientos que le permiten actuar de cierta forma. Un modelo es la manera de organizar las experiencias. Patrones de exploración ocular. Es un conjunto especial de pistas de acceso que observa los movimientos y la posición de los ojos. El conocimiento del proceso interno que corresponde a cada posición es el primer paso para entender y detectar estrategias. Pistas de acceso. Comportamientos que afectan a nuestro proceso neurológico de tal manera que accedemos a un sistema de representación con más fuerza que a otros. Por ejemplo, si se disminuye el ritmo de la respiración y se habla a cadencia más lenta, puede encaminarse el acceso hacia el modo senestésico. En cambio, inclinar la cabeza como si uno estuviera telefoneando lo dirige hacia el modo auditivo, etc. Relación. Rapor. El fenómeno por el cual las personas intercambian y barra o comparten determinados comportamientos. Suele suceder de modo natural y espontáneo en las personas que han convivido durante mucho tiempo. Representación interna. La configuración que creamos y almacenamos en nuestra mente, en forma de imágenes, sonidos, sensaciones, olores y sabores. Para evocar cómo era la casa en la que uno vivió de niño, si no se encuentra en ella, tiene que acudir a una representación interna. Seguimiento. La acción de establecer y mantener durante algún tiempo la relación, en fase de interacción con otra persona. Se pueden seguir las creencias y las ideas lo mismo que las conductas. Simetría. Adoptar los comportamientos de otras personas como si uno fuese su imagen en el espejo, es decir que, situado frente a una persona que se lleva la mano a la mejilla izquierda, uno repetiría el mismo gesto pero hacia la mejilla derecha. Sintaxis. Todo sistema relacionado u ordenado. La secuencia en que se vinculan los acontecimientos internos y externos. En lingüística, el orden en que se encadenan las palabras para formar frases gramaticales. Sistemas de representación. La forma en que codificamos en nuestra mente la información sensorial. Incluyen los sistemas visual, auditivo, senestésico, olfativo y gustativo, y nos permiten absorber y almacenar la información, clasificarla y utilizarla. Las distinciones que practicamos como seres humanos internas y externas nos llegan a través de dichos sistemas. Submodalidades. Las clasificaciones secundarias de la experiencia externa. Una imagen tiene brillo, definición, profundidad. Un sonido tiene volumen, direccionalidad, tono, etc. Supresión. Aquello que nuestra representación interna elimina de la experiencia original. Es uno de los procesos cognitivos que impiden la sobresaturación de la recepción de datos sensoriales, que de lo contrario nos abrumarían. Sin embargo, muchas veces excluimos cosas que hubiera sido mejor tener en cuenta. Robbins Research Institute. Cada ser humano es un recurso valioso e insustituible. Nuestro objetivo es poner en manos de cada individuo el poder de distinguir oportunidades ilimitadas en todo acto que emprenda. Ejerciendo la libertad de elegir alcanzamos la riqueza física, mental, económica y espiritual ofrecida a todo ser humano. Y eliminamos el dolor innecesario que resulta de las creencias, la estrategia o la fisiología insuficientes. Nos hemos comprometido a detectar la excelencia, comprender las etapas que llevan a ella y darlas a conocer públicamente. Aunque ninguno de nosotros puede duplicar exactamente los logros de las grandes individualidades del mundo, sí podemos duplicar su excelencia. Nos esforzamos para que cada momento sea mejor que el anterior y buscamos medios más eficaces para conformar nuestros ambientes personal, social, político y empresarial. La programación neurolingüística es un arma de poder increíble. Gracias. 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 Gracias.